Sesión informativa en pleno a petición propia del consejero de Presidencia y Empleo y del Grupo Socialista sobre la Estrategia Regional de Empleo de la Región de Murcia 2014-2016. Pues, para dar a sustanciar esta iniciativa, tiene la palabra el consejero don José Gabriel Ruiz González. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no estoy ante ustedes por primera vez desde esta tribuna y diciéndome con toda solemnidad, para mí lo es muchísimo, porque tengo delante a los legítimos representantes de todas las murcianas y de todos los murcianos. Y lo hago para dirigirme en un asunto que es el eje fundamental de este Gobierno, la preocupación de este Gobierno, porque afecta a miles y miles de españoles y también a miles y miles de murcianas y de murcianos. Estoy esta tarde ante ustedes para presentarles una de las primeras iniciativas que ha promovido el presidente Garre durante su mandato. Estoy ante ustedes esta tarde para presentarles el cumplimiento de uno de los principales compromisos que asumió en su discurso de investidura, que tuvo lugar precisamente en esta misma Cámara. Y, en definitiva, estoy ante ustedes esta tarde para presentarles la que es la principal línea estratégica del Gobierno de la región de Murcia para los próximos años. Señorías, no les descubro nada si les menciono que una de las peores consecuencias que ha traído la crisis económica ha sido el desempleo. Un grave problema que, además de sus implicaciones económicas, que las hay y son muchas, afecta directamente a los ciudadanos, tanto en el plano familiar como en el personal. El Gobierno es consciente de las dificultades que están pasando miles de personas en la región de Murcia y está decidido actuar, actuar con contundencia, para conseguir que cualquier murciano que quiera trabajar encuentre un empleo acorde con su formación. Como saben, el comportamiento del empleo ha experimentado un giro muy importante en el último año, impulsado en gran medida por las reformas que se aprobaron desde el Gobierno de España, desde el Gobierno de Mariano Rajoy, también por los incentivos que se han ido implantando a nivel regional y nacional, así como por la propia mejora de la economía. Después de muchos años aumentando el desempleo, la tendencia se ha invertido. El comportamiento del mercado laboral en el año 2014 nada tiene que ver con años anteriores y ya podemos decir que en la región de Murcia se está creando empleo y a un ritmo superior al conjunto de España. Como botón de muestra puedo decirles que, según la EPA, en el último año el paro ha descendido en la región de Murcia un 12,6 %, cinco puntos por encima de la media de España. Y son, en total, según esta EPA, la del segundo trimestre de 2014, 26.200 parados menos los que hay en la región. De esta forma, la tasa de paro en la región de Murcia se sitúa en el 25,02 %, una cifra muy lejana de la que teníamos hace apenas un año, donde rozábamos el 30 % de desempleo. Se trata de un claro cambio de tendencia que ya se ha consolidado. Además, se han incrementado en más de 8.500 las personas afiliadas a la Seguridad Social y somos la segunda comunidad de España en la que más crece el número de autónomos, 3.526 altas en el último año, de las que el 46 %, como hoy conocíamos, son mujeres. La reducción del desempleo ha sido especialmente significativa entre los jóvenes, habiendo disminuido siete puntos la tasa de desempleo juvenil y encontrándonos por debajo, también, de la media de España. En cualquier caso, en el conjunto de España y en la región de Murcia, que en esto tampoco somos una excepción, he de decir, y lo he de decir muy claro, que las cifras de desempleo siguen siendo inasumibles. Se hace preciso y urgente habilitar nuevas medidas de estímulo que permitan que los empresarios de la región de Murcia generen empleo a mayor velocidad y de mayor calidad. Desde el Gobierno regional somos conscientes de esta necesidad y, por este motivo, en apenas tres meses, desde que se constituyera el actual Gobierno, hemos sacado adelante, junto con los empresarios y con los representantes de los trabajadores, la estrategia que hoy les presento para la creación de empleo en la región de Murcia. Desde que el presidente Garre tomó posesión de su cargo, esta ha sido la principal tarea del Gobierno, definir las líneas estratégicas para la creación de empleo de calidad. Para esta finalidad se creó la Comisión Delegada para la Creación de Empleo, encabezada por el propio presidente Alberto Garre, con el fin de desarrollar, junto con los agentes sociales y económicos, empresarios y sindicatos, una estrategia para la creación de empleo que, junto con el Pacto Regional por la Economía Social, conformasen el futuro inmediato del empleo en la región de Murcia. De esta comisión di cuenta a esta Asamblea regional explicando cuáles eran los objetivos que íbamos y pretendíamos alcanzar, cuáles eran las líneas de trabajo a seguir y me comprometí también en esta Asamblea a comparecer para explicarla y presentársela una vez que se hubiera elaborado. Han sido unos meses de intenso trabajo coordinado a través de tres grupos de trabajo en los que han participado más de 60 personas, poniendo sobre la mesa proyectos, ideas, recursos e iniciativas. De estas reuniones han salido las 300 medidas para impulsar el empleo que ponemos sobre la mesa en la Estrategia para la Creación de Empleo en la región de Murcia 2014-2016. Les puedo decir que acudo a esta Asamblea no como el autor de la estrategia, sino como portavoz de decenas de personas, de estas decenas de personas que han participado en su elaboración. La única firma que lleva la Estrategia para la Creación de Empleo es la de la sociedad murciana, porque es una estrategia de los murcianos y para los murcianos. Han sido decenas de personas las que durante semanas de intenso trabajo se han implicado en esta tarea, tanto miembros de la Administración como representantes de los sindicatos, como también de las organizaciones empresariales. Todos ellos han realizado sus aportaciones y han puesto su mejor conocimiento para hacer de la Estrategia para la Creación de Empleo un instrumento útil, un camino claro y directo para posibilitar la creación de empleo en la región de Murcia. Señorías, como ya les dije una vez, el empleo no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno. La recuperación económica y la creación de empleo es un camino que debemos andar unidos toda la sociedad murciana, el Gobierno, con los trabajadores, con los empresarios, con los partidos políticos, con los ayuntamientos, con los autónomos, con los emprendedores. Señorías, la Estrategia para la Creación de Empleo tiene un objetivo, que es propiciar la creación de 50.000 puestos de trabajo. Tiene un plazo, dos años y medio, desde julio de 2014 hasta diciembre de 2016. Tiene unos medios, más de 230 millones de euros. Y tiene un plan de actuación que se concreta en 300 medidas distribuidas en siete programas, con indicadores para evaluar su cumplimiento y con plazos de ejecución concretos para cada una de las 300 medidas. Concretamente, la inversión prevista para cada año en la Estrategia para la Creación de Empleo ascenderá a 67.200.000 euros en 2014, a 85.800.000 euros en 2015 y a 78.900.000 euros en el año 2016. Ya me han oído, porque lo he dicho en numerosas ocasiones, que no es el Gobierno el que crea empleo, son los empresarios. Por eso, tres de los siete programas previstos en la Estrategia se dirigen al sector empresarial, porque emprendedores y empresarios tienen que promover nuevos proyectos para generar puestos de trabajo. Y nuestra obligación como Gobierno es facilitarse. Por su parte, los otros cuatro programas de la Estrategia se van a actuar y se dirigirán directamente sobre los trabajadores, para ayudarles a orientar sus perfiles profesionales y su formación e incrementar las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Dentro de los programas dirigidos a empresarios, autónomos, emprendedores… El primero de ellos es el desarrollo del Plan de Apoyo a Emprendedores y a Pequeñas y Medianas Empresas, que va a contar con 43 millones de euros para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas. Dentro de este programa vamos a habilitar nuevas ayudas para autónomos y emprendedores de hasta 8.000 euros, para favorecer el inicio de nuevos proyectos empresariales. Además, vamos a destinar 32 millones y medio de euros a incentivos directos a emprendedores. Vamos a consolidar las líneas de apoyo para transformar empresas en cooperativas cuando los trabajadores quieran continuar la actividad y a lo que vamos a dedicar más de 6 millones de euros. Entre otras medidas, también apoyaremos la primera instalación de agricultores jóvenes que mantengan el liderazgo de la región en el sector agroalimentario, y a ello vamos a dedicar 8 millones y medio de euros. También vamos a crear un programa específico de apoyo a emprendedores en actividades emergentes de base tecnológica con alta capacidad de generación de empleo, cuya creación y consolidación apoyaremos, y lo vamos a hacer con más de un millón y medio de euros. El segundo programa que vamos a promover y dirigido al ámbito empresarial va a ser el plan de simplificación administrativa, que contiene 45 medidas concretas para reducir los plazos, simplificar los permisos para la instalación de industrias y empresas que generen empleo en la región de Murcia. Para ello, vamos a reformar la legislación ambiental y urbanística, con procedimientos simplificados, con plazos más cortos para la apertura de empresas, salvaguardando eso sí y siempre la protección de los intereses públicos. Este programa tiene una finalidad, que la región sea una de las comunidades autónomas de España donde más fácil sea desarrollar una inversión. Dentro de este paquete de simplificación de trámites administrativos, quiero destacar la creación de una unidad, la unidad de aceleración de inversiones. ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto que es único en el ámbito nacional, con el que pretendemos facilitar la creación de industrias y puestos de trabajo estables y de calidad en nuestra región. La UNAI, la Unidad de Aceleración de Inversiones, será una oficina que va a facilitar que proyectos con alta capacidad para crear empleo, generar riqueza, obtengan autorizaciones necesarias para empezar a funcionar en el mínimo tiempo posible. De esta forma, a través de esta unidad, cualquier empresa que desee invertir en la región tendrá un solo interlocutor que tramitará todas las autorizaciones necesarias para desarrollar su proyecto en cualquier ámbito –industria, medioambiente, urbanismo, trabajo–, incluso las autorizaciones necesarias en el ámbito local. Es un proyecto dirigido a inversiones que vayan a suponer la creación de al menos quince puestos de trabajo fijos o una inversión de más de 600.000 euros. La creación de esta oficina, de esta unidad de aceleración de inversiones, otorgará a los inversores de una mayor seguridad y evitará que tengan que ir de ventanilla en ventanilla solicitando las distintas autorizaciones. Además, los plazos se van a reducir al mínimo, porque las autorizaciones de las diferentes Administraciones de los diferentes departamentos se tramitarán al mismo tiempo, es decir, en paralelo, en lugar de hacerlo una detrás de otra. En tercer lugar, y dentro del paquete de actuaciones de programas de apoyo a nuestros emprendedores, a las empresas, en el ámbito de estas actuaciones vamos a incidir en la generación de empleo de calidad a través de diversas medidas. El desarrollo de un plan específico de lucha contra la economía irregular. Vamos a seguir incentivando la estabilidad en el empleo y la creación de puestos de trabajo indefinidos en lugar de temporales. Redactaremos un nuevo plan autonómico de prevención de riesgos laborales. Vamos a incidir en diversas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y, por supuesto, vamos a seguir fomentando la responsabilidad social entre las empresas. Este programa de calidad en el empleo vamos a destinar más de un millón de euros en la estrategia. En cuanto a los trabajadores, las medidas que vamos a promover irán dirigidas a fomentar la integración de todos los desempleados, ya sea encontrando un trabajo por cuenta ajena o a través del autoempleo. En total van a ser cuatro los programas, uno general y tres específicos dirigidos a colectivos especiales, a colectivos que tienen especial dificultades a la hora de acceder a un empleo. El primer programa es el programa general de empleo, que está dotado con 103 millones de euros y en él se contienen las actuaciones que dirigimos a todos los ciudadanos, a todas las personas que se encuentran en situación de desempleo, con el fin de promover su inserción o actualización en el ámbito laboral. Entre estas actuaciones, pues, vamos a seguir incidiendo en los servicios de orientación e intermediación, los programas mixtos de formación y empleo, la formación para desempleados, los planes de formación para ocupados. Dentro de las actuaciones vamos a desarrollar una potenciación del servicio de empleo y formación como organismo de intermediación, para convertir a las oficinas de empleo en oficinas que sean referencia para todos los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Es el nuevo SEF al que aspiramos y es el nuevo SEF en el que estamos trabajando. En este sentido, potenciaremos la figura de los asesores personales de empleo para acompañar en la inserción laboral. Impulsaremos las lanzaderas de empleo como herramienta de activación, motivación y apoyo a la inserción laboral de los desempleados. Contactaremos con las empresas para realizar una prospección de las necesidades y el casamiento entre las ofertas y demandas de empleo. Suscribiremos acuerdos con las agencias privadas de colocación con el fin de primar económicamente a aquellas entidades que inserten laboralmente a personas desempleadas en la región de Murcia. En fin, realizaremos numerosas actuaciones en formación para colectivos concretos, especialmente parados de larga duración, autónomos y emprendedores, colectivos en riesgo de exclusión social, trabajadores de la economía social, jóvenes y mayores de 45 años. Pero, además de este programa general al que destinamos, dentro de la estrategia 103 millones de euros, vamos a promover tres líneas específicas para aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de acceder a un puesto de trabajo. Estos colectivos son los jóvenes, las personas mayores de 45 años parados de larga duración con cargas familiares y también aquellas personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social. A través del programa de garantía juvenil –ya lo conocen ustedes, porque a él me estuve refiriendo en mi comparecencia en esta cámara– queremos llegar a los jóvenes menores de 25 años que no estudian, que no trabajan y tampoco se encuentran en la búsqueda activa de empleo. Y a este programa vamos a destinar, dentro de la estrategia, 45 millones y medio de euros. Y con él queremos recuperar a estos jóvenes y lo queremos hacer a través de las oficinas de juventud, para animarle a continuar su progreso profesional, ofreciéndole diferentes alternativas, como pueden ser, en unos casos continuar formándose, en otros realizar prácticas en empresas y, en otros, queremos integrarse en el mercado laboral con un empleo. Entre las medidas que vamos a desarrollar dentro del programa de garantía juvenil, vamos a otorgar ayudas de hasta 6.000 euros para fomentar la contratación indefinida de los jóvenes menores de 25 años y 8.000 euros para el caso en que quieran establecerse como autónomos, que den el paso al emprendimiento. Además de estas medidas de incentivación, realizaremos programas de formación para jóvenes con baja cualificación y desarrollaremos un programa de acompañamiento activo para estos jóvenes. Igualmente, vamos a destinar un millón y medio de euros a promover las denominadas becas de segunda oportunidad, con el fin de facilitar que jóvenes que abandonaron sus estudios puedan obtener el título de graduado en educación secundaria. También impulsaremos las becas Talento, para jóvenes que cursen certificados de profesionalidad y formación profesional, y Talento Plus, para jóvenes universitarios, con el fin de dar continuidad a las prácticas curriculares y a las prácticas en la empresa, favoreciendo la inserción directa de los jóvenes de nuestra región. El segundo de los programas especiales que hemos diseñado dentro de la Estrategia Regional de Empleo es el que hemos denominado Garantía Familiar de Empleo. Programa de la región de Murcia, que es pionero en España, y al que vamos a dedicar 21.800.000 euros y que va dirigido a personas mayores de 45 años, parados de larga duración y que tengan cargas familiares. En definitiva, queremos llegar a esos padres y madres de familia mayores de 45 años que perdieron su empleo durante la crisis económica, para ayudarles a encontrar trabajo y fomentar su contratación. Para conseguirlo, vamos a desarrollar un ambicioso plan de formación, incidiendo en aspectos claves hoy en día, como son las nuevas tecnologías o el conocimiento de idiomas, especialmente la lengua inglesa. También vamos a incentivar su contratación, como en el caso de los jóvenes, siempre contratación indefinida, estableciendo ayudas de hasta 6.000 euros para las empresas que los contraten, y ayudando con 9.000 euros en el caso en que quieran emprender una actividad empresarial. Por otro lado, daremos prioridad a estas personas mayores de 45 años en el programa de empleo público local, al que me referiré con posterioridad, así como en los programas mixtos de empleo y formación, a los que dedicaremos 16 millones y medio de euros, y que tienen como finalidad, saben ustedes, la inserción laboral de personas desempleadas mediante su cualificación profesional en alternancia con el trabajo efectivo. Además de estos programas de garantía familiar de empleo, de garantía juvenil de empleo, tenemos que pensar en aquellas personas que tienen especiales dificultades para su integración laboral, debido a circunstancias personales o situaciones de riesgo o vulnerabilidad social. Es por eso por lo que hemos diseñado la iniciativa Integrados en el Empleo, en la que vamos a destinar 17 millones de euros para desarrollar distintas actuaciones dirigidas a estas personas, con especiales dificultades para su integración laboral. Me refiero concretamente a personas con discapacidad, mujeres víctimas de la violencia machista o colectivos en riesgo de exclusión social, entre otros. Dentro de este programa vamos a destinar más de nueve millones de euros a los centros especiales de empleo, que, como saben, tienen el objetivo principal de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. También vamos a dedicar, dentro de este programa Integrados en el Empleo, dos millones y trescientos mil euros a fomentar la contratación indefinida en las empresas de personas con discapacidad y fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, a través de la firma de convenios con empresas, asociaciones o federaciones de empresarios de la región, incentivando a las empresas que las contraten y a las agencias de colocación que gestionen su empleo. Porque fomentar la independencia y autonomía de la mujer es una de las medidas más eficaces para luchar contra la lacra de la violencia machista. Para el desarrollo de estos programas, de estos siete programas que les he esbozado y que contienen trescientas medidas concretas, con indicadores, plazos para su ejecución y también con presupuestos asignados, vamos a contar con la participación de todos los municipios de la región de Murcia. Porque son los ayuntamientos la Administración más cercana a los ciudadanos y la que puede prestar un servicio más personalizado. Los ayuntamientos de la región van a poder gestionar directamente alrededor del 20% del presupuesto total de la estrategia. Esto asciende a 44 millones de euros. Como he mencionado anteriormente, al referirme a los mayores de 45 años parados de larga duración con cargas familiares, se va a diseñar y se va a promover en el ámbito municipal un programa de empleo público local, al que vamos a destinar siete millones de euros. A través de este programa de empleo vamos a subvencionar la contratación directa de trabajadores por parte de los ayuntamientos para la realización de obras o servicios de interés general y social, lo que va a permitir a los desempleados la adquisición y mejora de su experiencia laboral. Señorías, como he mencionado anteriormente, nuestro objetivo no es otro que propiciar la creación de 50.000 empleos en los próximos dos años y medio. Es un objetivo ambicioso, sí, pero es realista al mismo tiempo. Porque, aunque el mayor deseo de este Gobierno sería crear 141.811 puestos de trabajo, tantos como parados hay en la región, es preciso vivir con las pies en la tierra y no generar falsas expectativas. Señorías, asumiendo el riesgo de ser repetitivo, me gustaría resaltar de nuevo que esta estrategia es de todos los murcianos y para los murcianos. No se trata de un documento exclusivo del Gobierno, pues la implicación y las aportaciones de los agentes sociales en las medidas que hoy estamos presentando les puedo decir que ha sido total. Sin embargo, esta colaboración no se va a quedar ni puede quedarse en el documento que hoy le presento. Pues para ello hemos creado una comisión de seguimiento y evaluación en la que se han integrado los representantes de los trabajadores y de los empresarios, con el fin de mantener abierto y de forma permanente el diálogo social. Hemos creado una comisión de seguimiento y evaluación con el fin de que la estrategia no sea un documento estático, sino que se adapte a las circunstancias y a la evolución del mercado de trabajo. Queremos que sea un documento que no se quede obsoleto con el paso del tiempo. En definitiva, hemos creado una comisión de seguimiento y evaluación con el objetivo de que la estrategia sea un documento vivo que pueda enriquecerse con las aportaciones de toda la sociedad. Señorías, es fundamental para la comunidad autónoma de la región de Murcia trabajar desde la unidad, para conseguir acabar con el desempleo, haciendo de este una tarea que es sacar adelante la región. Y esta tarea tiene que ser una tarea de todos. Por eso he querido comparecer esta tarde ante ustedes, cumpliendo un compromiso que asumí en la comisión, ante la que comparecí para hablar y exponer las líneas de mi departamento. Y dentro de estas líneas de mi departamento les dije que había un tema prioritario, que era este, que era sacar esta hoja de ruta, que sirva de hilo conductor de todas las políticas de un Gobierno, de todas las acciones de una sociedad para conseguir vencer al desempleo. Y a eso les emplazo. Y les traigo un documento, un documento que les he dicho que no es nuestro, no es del Gobierno. Hoy hago ante ustedes de portavoz, de toda una sociedad, de una sociedad que se preocupa por el tema que a todos nos preocupa y nos debe preocupar, que es el desempleo. Sacarlo adelante es una tarea de todos. Desde el Gobierno le tendemos la mano. Vamos a comparecer las veces que sea necesario. Vamos a considerar las aportaciones y sugerencias que tengan a bien realizar. Porque un Gobierno solo no puede ningún Gobierno luchar contra el desempleo. Necesita del apoyo, de la complicidad de toda la sociedad, de empresarios, de sindicatos, de organizaciones y, por supuesto, de los grupos políticos que representan a toda la sociedad, que son los que están representados en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno general de intervenciones. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Oñate. Gracias, presidente. Saludar a quienes nos acompañan entre el público. Me voy a acoger a la parte de su discurso donde dice que este debe ser un documento dinámico y, por tanto, supongo que agradecerá que le hagamos notar los contrapuntos que este grupo tiene sobre lo que usted, de manera casi ufana, aquí ha manifestado esta tarde. Empezar por decirle que nos hubiese gustado hacerlo antes. Esta es la primera noticia que los parlamentarios, que también son parte de la sociedad, tienen de la estrategia, más allá de una invitación protocolaria que usted dice en julio a nuestros portavoces, para que acudieran al acto ya de presentación. Evidentemente, le tengo que reprochar que, siendo esta una Asamblea donde dos años se lleva constituida una Comisión Especial de Empleo, donde también ha pasado por ella la sociedad murciana, incluidos los consejeros del momento, y con unas resoluciones aprobadas en pleno que no nos haya tenido en cuenta. Es más, de momento solo conocemos de la estrategia, lo que usted acaba de contar, algo más, un vídeo publicitario que hay en la página web y algo que llaman resumen estratégico o resumen ejecutivo. Ni siquiera nos han enviado el documento de estrategia antes de la comparecencia para poder hacer un estudio minucioso. Por eso, permítame que empiece por decirle, ni en lo que le he escuchado ni en lo que he leído, veo que respete las resoluciones adoptadas por esta Cámara. Hay puntos que no están incluidos. Decirle también de ese resumen estratégico que tenemos la sensación de que hay en exceso un efecto arriola, no mira de frente a la realidad, edulcora los datos tanto de cifras de paro como de análisis. Creemos que hay una situación que merece la pena que la miremos de frente y la miremos sin la necesidad de que cada vez que hablemos sobre ella estemos intentando conseguir el voto de alguien que se sienta cómodo con lo que se está diciendo. También debo de decirle que para quien no conozca y lo escuche, pues dará la impresión de que… A mí no me importa que a ustedes le llamen estrategia, de hecho está en el lenguaje usual de los programas de empleo, pero digo que el contado aquí da la sensación, una cierta sensación creacionista, como del impulso de una cantidad de programas. Bueno, usted y yo sabemos que la estrategia es la memoria del SEF, digamos programas que ya están aprobados y que se harían de igual manera, con algún adorno, es verdad, algún programa nuevo, la garantía juvenil europea que no viene como producto y con añadidos convenientes, seguramente para engordar las cifras de actividades de otras consejerías. Si usted lo que quería hacer no es una estrategia, sino un plan integral de empleo, le tengo que decir que el documento queda asimétrico, porque hay muchas actuaciones de otras consejerías que también tienen un peso decisivo en el empleo y que merecería la pena que estuvieran contenidas. No entiendo muy bien cuando han ido a elegir qué parte añadían al SEF, porque han añadido una de una consejería de industria y agricultura y no han añadido otros programas, insisto, muy relevantes de otras consejerías, posiblemente porque han sumado hasta una cantidad que pareciera razonablemente importante y atractiva. Y usted lo ha repetido aquí, no se corta ni en anunciar en la estrategia que van a crear 50.000 empleos en dos años. Yo le agradecería que nos comprometiera esta tarde una cifra para antes de mayo, digo, para poder examinarlo, para poder examinarlo, porque es fácil prometer 50.000 empleos para una responsabilidad que posiblemente hagan otros en el futuro. Lo digo esto porque, si no, el riesgo… Usted está en un Gobierno, y yo los entiendo, con graves problemas de iniciativa política, con… En fin, no vamos a nombrar aquí, acosado por otros motivos y necesitan, pues, en fin, hacer exhibiciones de tipo propagandístico, de tipo publicitario. Me dolería, sería cruel que con el tema del empleo pusiéramos más énfasis en los adornos de las cosas que estuviéramos haciendo que no afrontar el fondo de los problemas. Le decía usted que está elucorado. Merece la pena que hablemos de los datos de paro que existen en la región por no acostumbrarnos al vértigo de unas cifras demasiado elevadas. Mire, somos una de las siete, ocho, nueve primeras regiones de Europa en índice de paro, más de una cuarta parte de la población, dato que por sí solo ya nos haría pensar que vivimos una situación de excepcionalidad. Pero hay algunos contenidos más elocuentes. En esos 181.000 parados que tenemos ahora mismo, el 13% de los hogares tienen todos sus miembros en paro. No existe una estadística cierta de cuántos hogares serían, pero hablan, quienes entienden, de en torno a 50.000 hogares. Hay 75.400 parados que llevan más de dos años esperando una oportunidad. Y, además, en la medida que va bajando la protección, ahora mismo hay un 44% de desempleados que no tienen ningún tipo de prestaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted cuéntenos si Murcia… En fin, yo le escucho aquí cosas. Bueno, los dos últimos datos de paro registrados a usted que han salido negativos, pero no me voy a basar en eso. No me voy a basar en eso. Fueran cuáles fueran las cifras, lo que le quiero decir es que estamos ante una tragedia individual y colectiva de la sociedad murciana. Y ante esa tragedia no valen inercias. Y en la estrategia que usted propone, créame, hay bastante de inercias. Hay que estar dispuestos a hacer una revolución de las políticas activas de empleo. Y, además, no sé si ustedes analizan en qué escenario están combatiendo por cosas que le he oído sobre las expectativas cercanas de futuro para que esto vaya adelante y que espume. Estamos en una sociedad, estamos en un Estado con una legislación. Yo le voy a reconocer que en esta región las razones del volumen de desempleados, unas pertenecen a causas estructurales que vienen desde hace muchísimos años. También hay que achacarle una parte importante de culpa al fracaso del modelo de economía liberal de las pasadas décadas, con un sedimento de empleo sobre unas bases absolutamente falsas, un modelo económico al que Murcia abrazó y que, cuando estalló, nos dejó con una mano de detalle hasta adelante. Porque, además, se tuvo el egoísmo, no ya de no apostar por sectores de futuro directamente, sino que ni siquiera los beneficios que estaba dando en aquellos momentos de la burbuja hubieran revertido en apuestas de futuro o en ahorros que ahora se pudieran estar utilizando. Pero, le quiero a usted decir que la actual política del Gobierno de su partido también propicia o proporciona parados. Básicamente, la política económica del Gobierno –hablo del Gobierno de la Nación, pero ustedes le aplauden–, digamos de una manera muy resumida, porque había mucho de lo que hablar, se basa en una devaluación interna de la población con el pretexto de que esto serviría para aumentar las exportaciones y que detrás de las exportaciones vendían el cirrón de la economía que nos haría salir de la crisis económica. En fin, esto ya ha tocado fondo, las exportaciones no están funcionando como funcionaban y ahora mismo lo que estamos es ante una amenaza de una segunda recesión. Pero es que, además, esto se ha hecho, yo creo, con una razón ideológica de fondo, que no es ni más ni menos que una redistribución de la resta de los españoles de manera de trasvasar dinero a la renta del capital, a la renta de los empresarios y sacarlas de las rentas salariales. Eso es ni más ni menos la reforma laboral. ¿Qué ha provocado esa política económica? Que ahora mismo, mucho antes de lo que ustedes creían, ya se les están viendo las posturas. Porque el mayor problema que tiene la economía de este país ahora mismo para generar empleo es que necesita empleo para generar economía. Este grupo lo viene diciendo aquí en las distintas comparecencias que bajar el nivel de las rentas salariales. Cualquier empresario –aquí tiene usted el consejero de Economía y hombre de empresa– cuando le preguntas qué necesita, te dice que lo primero son clientes para comprar los productos y después las demás cosas que vengan, la política se está haciendo de tal manera que se está sacando a los clientes del sistema. Y ahora mismo estamos en un círculo vicioso que ha hecho que el propio Luis de Guindo tenga que decir que o cambiamos o estamos abocados en Europa a una segunda recesión económica consecutiva con la economía. Si esa es la situación, si el problema es generar empleo, tiene que ser usted consciente que las políticas clásicas tienen un problema. Mire, lo que dicen los empresarios, nosotros también hablamos con la sociedad, es que crean un puesto de trabajo si lo necesitan, si no, no lo crean. Lo digo porque el sistema de bonificaciones puede echar una mano, pero por sí solo no es generador de empleo. Es más, en muchas ocasiones el sistema de bonificaciones –y lo tendremos que estudiar y analizar y ver cómo lo corregimos– es utilizado sobre todo por grandes empresas como un mecanismo de caza primas, que lo que terminamos ayudando es a la rotación de los puestos de trabajo, a la falta de estabilidad laboral, porque cuando a un trabajador ya les ha cumplido el periodo para el que se habían comprometido, le resulta más rentable despedir y contratar a otro que venga con el pan debajo del brazo. Y tampoco la formación, porque esos son los dos grandes ejes de las políticas activas de empleo que usted plantea y que yo no digo que estén mal, que hay que hacerlo. Bonificaciones y formación. Pero, mire, tampoco la formación es el problema para la generación de empleo de este país. Es verdad que es una necesidad individual de cualificación de trabajadores. Hay otro tipo de formación, pero hablamos de otra cosa, que es la formación en IMAGREMASI, pero esto viene de la reforma del sistema educativo y no un tema que nos completa a nosotros esta tarde. Pero también en este país y en esta región tenemos un problema de sobrecualificación. Es más, estamos exportando personas formadas al extranjero. Con lo cual le insisto, usted basa la estrategia en bonificaciones, fundamentalmente bonificaciones, fundamentalmente formación. Que no digo que esté mal, lo que sí le digo es que, incluso pensando en que ayuden a la economía privada a generar empleo, la generación que va a producir, la capacidad que tiene hoy la economía privada para tirar, no se espera ninguna nueva burbuja. No hay ningún sector que vaya a servir de un motor, digamos, de aceleración rápida de puestos de trabajo. Luego, incluso si funcionaran esas políticas, serían limitadas e insuficientes. ¿A qué conclusión le quiero llegar? Pues que una buena política, unas buenas políticas activas de empleo tendrían que dedicar la mayor parte del dinero a lo que es la contratación directa por parte de la Administración. Piénselo, piénselo. Además, le voy a decir una cosa. Es verdad que no puestos de cualquier forma tendríamos que pensar en puestos que tengan como valor añadido a la especialización del trabajador, que el mayor gasto que hiciese la comunidad sirviera precisamente para alimentar los contratos y no para otro tipo de historia, que lo tendríamos que hacer dando prioridad a los colectivos que se encuentren en peor situación. Sabe que nosotros venimos preconizando, y si se nos aprobó en las resoluciones, un programa de empleo directo que vendría a paliar la situación de aquellas familias con todos sus miembros en paro, le podemos hacer otras sugerencias. Ahora le digo que, si queremos incidir, necesitamos revolucionar las políticas de empleo, no de esta comunidad, de todas las comunidades, pero nosotros particularmente, porque estamos peor, insisto, para la que la mayor parte del dinero hoy, cuando la situación de desempleo sea otra, igual habría que volver a cambiar, pero en la situación en la que estamos de emergencia, la mayor parte, incluso por ejemplaridad con la empresa privada, la tendremos que poner nosotros en asegurarnos que esos 50.000 contratos que usted dice se producen no dependiendo la mayor parte de otros. Le digo esto porque, además, si no lo hacemos, va a dejar en papel mojado otros programas interesantes de la estrategia. Tanto la garantía familiar y, sobre todo, la garantía juvenil, como usted sabe, establece la recogida del 100% de los jóvenes que se cumplan las condiciones y establece, además, que, después de una orientación adecuada, tengan cuatro vías de salida. Una de las vías de salida es un empleo, una de las vías de salida es un empleo. Bueno, si lo que hacemos es abrir unas compuertas, digamos, universales para meter en el sistema de políticas activas al 100% de la población, lo que no podemos después es dejar un cuello de embudo de salida, por el que salga muy poco, porque solo vamos a generar frustración. Luego, si usted quiere que los programas de garantía de verdad respondan a la palabra garantía, esa garantía solo la podemos dar nosotros. Y es una razón más para tener programas de empleo directo a través de los que canalizar a aquellas personas que el diagnóstico nos digan que ya están preparadas para la vida laboral y le aseguro que van a ser la mayor parte de los que nos lleguen al sistema. Si simplemente vamos a despejar jóvenes a cursillos de formación, en fin, llegaremos a una situación de frustración después de las expectativas que se han despertado. Voy terminando. Claro, todo esto necesita una buena financiación. Usted, hay que reconocerle que lo ha hecho bien desde el punto de vista publicitario, para quien no entiende ha ido sumando y al final termina diciendo unas cantidades que suenan a cantidades voluminosas. Mire, las cantidades, si usted las suma, son posiblemente… Vamos a descontar la garantía europea que viene con su propio presupuesto y que no lo vamos a atribuir a mérito de la comunidad, las cantidades son inferiores a las que se han empleado en otros años. Bueno, pues cuando llegue el momento del presupuesto, lo veremos en cifras y en situaciones. Mientras tanto, me tendrá usted que admitir por lo menos el beneficio de la duda que nosotros podemos tener de qué va a terminar usted haciendo. Porque hablo ahora de una transferencia de ayuntamientos, eso es una enmienda a la totalidad a lo que esta comunidad autónoma ha venido haciendo hasta ahora. Efectivamente, los ayuntamientos de esta región fueron una de las claves en la crisis de los noventa, del sostenimiento de la pequeña y mediana empresa. Y ustedes, a los ayuntamientos, los han castigado al punto de que hubo un momento, hace dos años, que contaban con 31 millones de euros. Hablamos exclusivamente de presupuesto, políticas activas, y se han quedado en 5,2. Que las escuelas de ayer, que teníamos 12 millones, han pasado a un millón y medio, hablando de políticas activas. Y, para colmo, hemos suspendido la labor de diputación que tenía esta comunidad autónoma y hemos quitado el plan de obras y servicios, que también para los alcaldes que se habían gestionado era una buena herramienta. Bueno, si dice usted que va a devolver… De hecho, la estrella del presupuesto de 2013 fue el recorte del SEF, que perdió un 40 % de su presupuesto. Irónicamente, justo en el momento en que más se agravaba la crisis del desempleo, ese es el momento que esta comunidad elige para recortar el presupuesto de los servicios activos de empleo. Y, además, para que haya dinero, tendrá usted que corregir otro problema que estamos teniendo en la comunidad autónoma, y es el de las transferencias de dinero desde el Estado. Esas transferencias rozaron los 80 millones de euros en el año 2011 y 2012, y en la actualidad se han quedado en unos exiguos 33 millones de euros. Tendrá que corregir el adelgazamiento del propio SEF, que, habiendo estado en más de 100 millones de presupuesto en 108, este año lo tenemos en 52. Yo le digo a usted que he sumado las cantidades del resumen ejecutivo y he sumado las cantidades de lo que en otros años se venía aplicando en esta región, y su plan, año por año, quitando la garantía juvenil, representa menos dinero del que se venía utilizando. Luego, el riesgo, insisto, de la envoltura publicitaria sin mayor énfasis de dinero de las cosas que se venían haciendo, ese riesgo… Hoy este grupo lo ve. Igual usted más adelante me da documentos que me demuestran lo contrario. Para terminar, lo ha planteado usted, el nuevo SEF. Y lo que le digo es que no espere, hágalo ya. Hágalo ya, porque el descontento de cómo está funcionando el SEF ahora mismo va desde trabajadores de la propia casa a los desempleados de Murcia. Le pido, además, que en esa reforma usted plantea en la estrategia la colaboración pública-privada. Yo no se la voy a discutir. Puede ser una vía de trabajo. Ahora le pido máxima atención en que, cuando se gestione algo desde la esfera privada, se haga con los mismos niveles de calidad que lo hace la pública y, sobre todo, que se haga bajo el mismo principio de igualdad de oportunidades que los trabajadores tienen dentro del sistema público de empleo. No vayamos a drenar dinero hacia agentes externos que lo utilicen, primero para beneficios empresariales y no para el desempleado, y, además, para aplicar con favoritismo las políticas de intermediación o de formación o colocación de trabajadores. Le digo que está por venir mucha atención al riesgo que existe. Y, por último, también decirle que en esa reforma tiene que plantear un máximo grado de exigencia a los trabajadores del SER. Tiene que trabajar a la perfección. Ahora, para poder hacerle esa exigencia debe de haber un número de trabajadores adecuado a las demandas que tienen los programas de orientación. Desde ese punto de vista, le recuerdo que lo que se ha hecho en los dos últimos años en los servicios del SER ha sido cercenar los programas de orientación. Le recuerdo a usted que todos los consensos que existen sobre estrategias de empleo basan las políticas activas en el itinerario individual y en la orientación del trabajador para después llegar a fórmulas razonables de saber qué especializaciones se necesitan o qué actividades hacer. Ese camino se quebró. Hay una moción que se aprueba en esta Asamblea Regional pidiendo la reposición del camino y yo le rogaría que esta tarde se comprometiera públicamente a que va a respetar esa resolución y a que el SER va a tener los trabajadores que necesita. Como resumen, decirle, evidentemente, si haya estrategia o no, usted plantea aquí el conjunto de programas de las políticas activas que viene desarrollando y nosotros tenemos que decirle que existen elementos positivos en las cosas que usted plantea. Es verdad que cuando discutamos después uno a uno podemos entrar en profundidades de qué aspectos económicos o no económicos hay que dejar de corregir. La gran merma que notamos en esta estrategia de empleo lo que le invitamos a que usted corrija es el dinero que se destina a no depender de otros para cumplir nuestros objetivos. Y ese dinero en una región como Murcia, con la situación de gravedad que existe, solo se llama que la Administración revolucione las prioridades que hasta ahora hemos ido teniendo porque no han servido para salir de donde estábamos y que ponga en marcha políticas de programas de contratación directa suficientemente dotados para que seamos dueños de nuestro destino en materia de políticas activas. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Añate. Por parte del Comité, tiene la palabra el señor Pujante. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, sin duda alguna abordamos esta tarde un tema central, un problema fundamental de la sociedad contemporánea, un problema fundamental de nuestro país y, en particular, de la región de Murcia, el problema del paro. Un problema que tiene mucho que ver con el modelo económico, tiene que ver mucho con las líneas de actuación estratégicas en materia macroeconómica por parte del Gobierno de España y también las decisiones que adopta la Unión Europea y tiene también que ver, obviamente, con las políticas que el Gobierno autonómico ha venido adoptando a lo largo de los últimos años. No en vano, hay que tener presente el contexto para poder comprender, en definitiva, la situación actual, la salida, así como las responsabilidades. El Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia está gobernando desde el año 1995. Entonces, el dato del paro, según la EPA, era del 21,9 %. El último dato de la EPA, correspondiente al año 2014, es del 25,1 %. El Partido Popular comienza a gobernar en este país en el año 2011 con una tasa de paro, según la EPA, en la región de Murcia del 24 %. En tres años se ha producido un incremento del paro, del desempleo en la región de Murcia. A eso habría que añadir y habría que tener en cuenta en la contextualización, lógicamente, la afiliación a la seguridad social, la población activa, la pérdida efectiva de población activa, las personas que se han ido de la región de Murcia y han ido a buscar empleo a otros países. Son datos que hay que tener en cuenta. Cuando se hace una interpretación de la situación del empleo en la región de Murcia, no se pueden dar los datos de manera interesada, no se pueden soslayar datos y referirse exclusivamente a aquellos periodos que puedan resultar más beneficiosos. Cuando interesa hablar de la EPA, se habla de la EPA, refiriendo y comparando, pues, aquellos periodos que resultan interesados e interesantes, que puedan resultar positivos. Cuando interesa hablar de otros periodos comparativos, se hacen otras comparaciones. Cuando interesa hablar de paro registrado, se habla de paro registrado y se obvia el dato de la EPA. Por cierto, el próximo dato de la EPA está próximo a salir en cuanto acabe el mes de septiembre y veremos qué es lo que nos depara. Y lo que nos depare, pues, habrá que leerlo naturalmente en todo su contexto. También hay que tener en cuenta la calidad del empleo, que es un elemento también importante que aborda y se aborda en la propia estrategia. Pero usted, señor consejero, ha obviado el último dato de paro registrado. Naturalmente, si hubiese sido positivo, estoy plenamente convencido de que usted habría sacado a colación el dato de paro registrado positivo. Pero, como resulta que el dato de paro registrado ha sido negativo, pues, no interesa en absoluto aumentarlo. Y este pone de manifiesto que el paro sube en 2.710 personas, el mayor incremento de comunidades autónomas de nuestro país, un incremento del 1,95 %. A lo que hay que sumar, señor consejero, también el dato concreto de afiliación media a la Seguridad Social. En la región de Murcia, una disminución de afiliados a la Seguridad Social en el mes de agosto respecto al mes anterior de 11.922 personas. Es un dato importante a tener en cuenta, muy importante, sobre todo si nos estamos refiriendo a un periodo que es el que se supone que es más bondadoso, más positivo desde el punto de vista del empleo, ya que se corresponde al periodo en el que se produce una intensificación en las contrataciones del sector servicio asociado directamente al turismo. Bien, es cierto –no tengo ningún problema en reconocer– que, efectivamente, hay un dato positivo, que es el incremento interanual de afiliación a la Seguridad Social en 7.445 personas. Pero, claro, si tenemos en cuenta ese dato de incremento interanual en el último año de 7.445 personas y tenemos en cuenta también que usted hace una proyección de 50.000 empleos en los próximos dos años, pues, naturalmente, no se corresponde en absoluto con la tendencia que hay hasta ahora marcada, salvo que se produzca una súbita y repentina inflexión de los factores que condicionan la creación de empleo, que, desde luego, en su exposición inicial, pues, no hemos conocido. Porque los datos últimos que se han puesto de manifiesto, datos del Fondo Monetario Internacional y de los datos de la OCDE ponen de relieve, pues, ponen de relieve precisamente la posibilidad de que la eurozona caiga en lo que se conoce como deflación. Pone de manifiesto que las locomotoras económicas de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, se encuentran en una situación precaria, particularmente Francia e Italia, en situación de recesión. Y, en consecuencia, eso va a traer como resultado, pues, una pérdida de posición de nuestro país en lo que es la balanza comercial y en lo que es las posibilidades de exportaciones, en lo que es la posibilidad de reactivar, en definitiva, la actividad económica de nuestro país. Y esos datos hay que tenerlos inexorablemente en cuenta. Entonces, ¿a qué los fiamos? A esa revolución en los 50.000 empleos. ¿Los fiamos al aeropuerto de Corbera, a un aeropuerto sin aviones y a la llegada masiva de millones y millones de turistas? No sé de dónde, porque precisamente los países de los que supuestamente pueden venir, pues, están entrando en una situación también de dificultad seria económica. En el proyecto de la Paramount, del que hemos hablado esta mañana, cuando se prevé precisamente su conformación y su realización, pues, aproximadamente en torno a 15 años, pese a que se vendió la moto de que se iba a materializar antes, pues, nos encontramos, sin embargo, con serios lastres, serios lastres en la propia capacidad de impulso del empleo por parte de la Comunidad Autónoma. No solo esos dos a los que he hecho referencia. Tenemos también otras obras que se han llevado a cabo, algunas del Estado, otras por parte de la Comunidad Autónoma, que son auténticos lastres económicos que impiden, en definitiva, el salto y la salida de nuestra Comunidad Autónoma, el empuje, en definitiva, hacia estrategias sólidas en la creación de empleo. ¿O acaso no tiene influencia en la situación del empleo de la región de Murcia la inexistencia de una compensación por la infrafinanciación autonómica de la comunidad autónoma? ¿Acaso no tiene influencia el hecho de que se haya decidido no cambiar el sistema de financiación autonómica y que eso suponga una losa año tras año desde el punto de vista económico? ¿O acaso no es una losa el que tengamos más de seis mil trescientos millones de deuda acumulada por parte de la Comunidad Autónoma, con lo que ello supone de lastre y de imposibilidad de desarrollo de otras políticas que puedan propiciar, precisamente, la generación de empleo? Proyectos fallidos, como la desaladora escombrera, que suponen también un lastre financiero para la Comunidad Autónoma significativo. Por no hablar de otros proyectos que se han llevado a cabo, impulsados por el Gobierno de la Nación, pero con la adquiescencia del Gobierno de la región de Murcia, como la autopista de peaje Cartagena-Vera, que ha supuesto un coste económico importante, sobre todo ahora, que se va a tener que rescatar desde las arcas públicas. Pero, bien, vayamos en lo concreto a la región de Murcia. Aquí se aprobó por el Gobierno del Partido Popular un plan estratégico, un plan estratégico que pretendía precisamente diseñar el futuro de la región de Murcia en lo que al modelo productivo se refiere y, en consecuencia, impulsar una situación de bienestar, de igualdad, de equilibrio, de riqueza en la región de Murcia. ¿Cuál es el resultado de ese plan estratégico que no se ha tenido la valentía de evaluar aquí en sede parlamentaria de forma clara y precisa? ¿Cuál es el resultado de ese plan estratégico que se vendió en su momento a bumbo y platillo, como la panacea que iba, en definitiva, poco más o menos que a impulsar a la región de Murcia como la nueva Florida de la Unión Europea? Pues el resultado lo tenemos, realmente desastroso y lamentable en términos de desigualdad en términos de pobreza en la región de Murcia, en términos de pobreza infantil, en términos de paro, en términos de un monocultivo basado en la especulación inmobiliaria que ha traído, pues, una situación de auténtica quiebra de la comunidad autónoma. Y ahora nos viene usted con un plan del que solo tenemos el resumen ejecutivo estratégico para la creación de empleo porque otra cosa no tenemos, otra cosa no se nos ha hecho llegar y tenemos que referirnos, en consecuencia, a dicha propuesta. ¿Qué ha hecho la comunidad autónoma de la región de Murcia por crear empleo? Nada. No solo no ha hecho nada, sino que ha hecho todo lo contrario. La comunidad autónoma de la región de Murcia, el Gobierno de la región de Murcia, lo que ha hecho ha sido destruir sistemática e intencionadamente empleo. Miles de empleos públicos en educación, en sanidad, en políticas sociales, se ha destruido por parte del Gobierno de la región de Murcia. Precisamente, uno de los yacimientos de empleo fundamentales que tienen la misión de equilibrar las desigualdades que hay en la región de Murcia, que tienen la misión de equilibrar las desigualdades que hay en cualquier sociedad. Y que son precisamente –y a eso apuntan los expertos en economía–, que han llevado a cabo propuestas de esa naturaleza y que han sido –allí donde se han practicado, donde se han materializado– han sido, sin duda alguna, exitosas. Han sido la garantía de esos equilibrios y de esas reducciones de la desigualdad, pero, además, han resuelto parcialmente uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad que tiene nuestro país en la crisis económica, una crisis que se ha tratado en crisis de demanda. Si nosotros reducimos el número de trabajadores, es decir, reducimos el número de personas con capacidad adquisitiva, además reducimos la capacidad adquisitiva de los trabajadores de la región de Murcia, reducimos, indefectiblemente, la capacidad de demanda, la capacidad de consumo de dichas personas. Y eso se tractoca inevitablemente en un círculo vicioso negativo para la economía de la región de Murcia y hunde cada vez más la propia economía. Y esa es la responsabilidad fundamental. Por eso, esta estrategia de empleo que ustedes traen aquí, 2014-2016, no va a servir prácticamente para nada. No digo que las medidas que vienen aquí contenidas no puedan resultar –algunas de ellas, ahora pasaré a referirme a algunas de ellas– puedan resultar útiles, sin duda. No voy a discutirlo. Ya cuando debatía entonces con el señor Sotoca, también llegamos a conclusiones similares, pero no abordan y se puede abordar el problema fundamental que tiene la región de Murcia. Hay también medidas que se tienen que abordar desde el propio Gobierno de la Nación y las dos últimas reformas laborales a lo que han ido ha sido, precisamente, a precarizar aún más las condiciones de trabajo. Uno de los objetivos que se plantea es la calidad del empleo. Sin embargo, la consecuencia que se ha producido en la región de Murcia y en otro país ha sido todo lo contrario. En lugar de calidad, de mejorar la calidad, ha habido una precarización evidente, una precarización evidente en el empleo. Y esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo abordar el problema del empleo, el problema del paro que hay en la región de Murcia desde una estrategia sólida? Pues solo sería creíble, señor consejero, si hubiese un apoyo suficiente desde el punto de vista presupuestario. Vayamos a los presupuestos. Si nos vamos a los presupuestos, ahí es donde realmente se puede ver el compromiso real de un Gobierno en su apuesta por la creación de empleo o por el apoyo hacia estrategias que puedan servir para crear empleo. Sin embargo, nos encontramos con que el presupuesto ha ido disminuyendo significativamente año a año en lo que se refiere al presupuesto del Servicio de Empleo y Formación. Se da, además, la paradoja de que en los momentos de mayor empleo, de menos paro, había considerablemente más presupuesto en el Servicio de Empleo y Formación que en los momentos en los que más paro había, en los que más paro hay. Fíjese, cuando tendría que ser todo lo contrario. A más paro, más presupuesto del SER. A más pobreza, más presupuesto para la lucha contra la pobreza. Pues no, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y no se puede arguir que, bueno, es que ahí no hay dinero, no tenemos capacidad económica, la crisis del presupuesto, ya, pero ni siquiera tienen la valentía de exigir al Gobierno de Montoro un cambio en el sistema de financiación autonómica. Ni siquiera tienen la valentía de exigirle un cambio, de exigirle no solo un cambio en la política económica, sino exigirle también una compensación a la propia región de Murcia. Ni siquiera pueden, en lo que son sus competencias, alterar el orden de prioridades de la propia comunidad autónoma para repercutir la mayor parte del presupuesto en aquellas políticas que tiendan a hacer frente a las situaciones de desigualdad y a las situaciones de desempleo que hay en la propia región de Murcia. Por tanto, no resulta en absoluto creíble, no resulta creíble que el presupuesto en el año 2010 fuera de 163,6 millones de euros en el SEP a los 85,6 millones del año 2014 del Servicio de Empleo y Formación, presupuesto para este preciso año, o el del año anterior, año 2013, 85 millones. Se habla en la página 3 del documento del papel de las Administraciones públicas, de la responsabilidad de las Administraciones públicas en su papel de organizaciones prestadoras de servicios esenciales. Es curioso que se hable de esto en una región con las tasas de desempleo tan altas y, además, que han sido generosamente alimentadas por la destrucción de empleo público. En esa misma línea nos encontramos también con que se afirma que el Gobierno es consciente de que para avanzar es crucial contar con las organizaciones sindicales. Sin embargo, el papel de las Administraciones prestadoras de servicios y el papel de los sindicatos resulta, sin duda alguna, llamativo, cuando ustedes han utilizado casi por primera vez el decreto ley, la segunda ocasión, y lo han hecho, precisamente, obviando el necesario papel de los sindicatos en la creación de dos categorías de personal para la propia Administración tributaria de la región de Murcia. Cuando los interesa, sí, hablan de esa necesidad de acuerdo con las organizaciones sindicales y, cuando no, pues la obvian sin ningún tipo de problema. En la página 4 hacen referencia al análisis de la situación actual, pero ahí, sin duda alguna, falla el análisis, falla también el diagnóstico en consecuencia y, por tanto, falla también la medicina, porque además parte de un planteamiento optimista y además de unos datos en los que se produce una inflexión positiva en la disminución del empleo. Y no se puede hacer análisis de coyuntura tan restrictivos para abordar el problema del empleo, para abordar el problema del paro. Hay que tener en cuenta todo el contexto. No se hace referencia a otro tipo de medidas que, sin duda alguna, pueden ser positivas en la generación de empleo. No se hace referencia al necesario cambio del modelo productivo ni a resolver uno de los problemas fundamentales que tiene la economía y las empresas, las pequeñas y medianas empresas, particularmente en nuestra región, que es la falta de acceso al crédito. No se aborda cómo resolver ese problema. No voy a hacer ahora una reflexión sobre la situación de la banca privada en el país, pero que, sin duda alguna, sería necesaria para garantizar y abordar, en definitiva, ese necesario acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas. Como tampoco se hace referencia a lo que podría haber sido un nicho en la creación de empleo importante, y no solo en la creación de empleo, sino también en la reducción de uno de los elementos que lastran la economía de las empresas de nuestra región, que es el coste energético, precisamente apostando por las energías fotovoltaicas. Y ahí, pues, precisamente lo que ha habido por parte del Gobierno ha sido todo lo contrario, una traición en toda regla a todas las iniciativas empresariales que en su día se desarrollaron en torno a la energía fotovoltaica. Se habla de los autónomos, pero para ello se establecen pocas políticas públicas. Más allá de la literatura, no se resuelve el problema del acceso al crédito. El documento, en su página 6, hace alusión a cuál es el marco de la estrategia. Resulta curioso leer los cuatro puntos que se establecen en la Estrategia de Empleo Europa 2020. El último de estos puntos habla de promover, cito literalmente, promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, garantizando la igualdad de oportunidades. O los otros cuatro puntos del Plan Anual de Política de Empleo, donde se habla de mejorar la empleabilidad de colectivos especialmente afectados por el desempleo. Cuando se comparan estos puntos a los que se hace referencia con la realidad de lo que sucede en la región de Murcia, vemos que nuestra región se va en la dirección contraria a lo que allí se dice. Cuando leemos esto y vemos lo que ustedes han hecho precisamente con los trabajadores y con los programas conocidos como PCPI, cómo han dejado colgados a miles de alumnos y alumnas de la región de Murcia y a decenas de profesores en este ámbito que propician precisamente la inserción de este colectivo en el mercado laboral y, además, de manera muy exitosa –se lo puedo asegurar porque conozco de primera mano– esas experiencias, solo podemos pensar que esta estrategia no va precisamente en la dirección adecuada. Y no me hable de la formación profesional básica porque, sin duda alguna, es una forma de eludir el coste económico que actualmente tienen los PCPI. Es un subterfugio, pero que a la postre no aborda de la manera tan exitosa y tan positiva como se han abordado esos programas conocidos antiguamente como de garantía social, de inserción social, como los han venido llevando hasta ahora. En la página ocho es lo que ya es, sin duda alguna, la traca del documento. Se habla de la calidad y la estabilidad en el empleo, que son objetivos de esta estrategia, cuando precisamente las dos últimas reformas laborales que ha sufrido el derecho del trabajo en España han ido precisamente en la dirección contraria, en quitar, en eliminar la calidad del empleo, en precarizarlo, en abaratar el despido, en individualizar las relaciones de trabajo y así un largo etcétera. Y no tienen más que darse un baño de realidad para poder constatar esa situación real. En lugar de más calidad, lo que hay es menos calidad. En realidad se puede hablar también ahora y, de hecho, se habla ya de trabajadores pobres. En cuanto al tema del crédito, no se aborda absolutamente ningún elemento. En la página 10 el crédito necesario, no ya para crear una nueva actividad económica y un nuevo empleo, sino para mantener el propio existente. De nuevo, se fía todo a la simplificación de trámites y procedimientos, a la de regulación y a eso de lo que tanto se vienen, tantas iniciativas se vienen llevando últimamente a cabo en esta Asamblea. En la página 12 se habla en su punto 7 de políticas, cuando se explica en el punto 7 de sus políticas de empleo, sale, sin duda alguna, pues lo que tiene que salir, ¿no?, las agencias privadas de colocación, esas que están fagocitando una función pública esencial como es el empleo. Las subvenciones a empresas, cuyo carácter coyuntural o insuficiencia cuantitativa en absoluto pueden sustituir lo que tendría que ser el crédito periódico a las empresas. Mucho asesoramiento, mucha orientación, mucho acompañamiento, pero, insistimos, falta lo esencial, crédito, nueva política fiscal y reorientación del modelo productivo. Por tanto, en resumen, le puedo augurar –y no soy profeta, simplemente aplicando sentido común–, le puedo augurar que esos cincuenta mil empleos que usted plantea, desde luego con esta estrategia le puedo augurar que no se van a materializar de ninguna manera. Pero, en cualquier caso, yo me sumo también a la invitación que ha hecho el señor Oñate, también pensaba plantearla. Fije usted una fecha antes de las elecciones, fíjese una fecha, y un compromiso concreto de creación, de materialización de empleo. Fíjela, sin complejo, seis meses. Yo creo que en seis meses, si tanto atrevimiento tiene en hacer propuestas o en referirse a coyunturas de dos meses, pues tenga el atrevimiento de hacer… Y, si no tiene el atrevimiento, por lo menos –y con esto concluyo– no tenga el atrevimiento de hacer prospecciones a dos años. Se opita ahí, incluso, quienes lo hacen a veinte años. Eso ya sería excesivamente osado. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PUJANTEH. SEÑOR PUJANTEH. Gracias, señor Pujante. Pero el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez. SEÑOR MARTÍNEZ. Buenas tardes, señorías. Julio, que nos acompaña. Señores consejeros, señor consejero de Presidencia. Lo primero es felicitarles, porque después de las intervenciones tanto del señor Oñate como del señor Pujante, creo que lo que procede en primer lugar es felicitarles. Han sido intervenciones no al uso, intervenciones conciliadoras y, además, intervenciones que yo creo que han puesto de manifiesto que estamos ante un buen documento y así lo han manifestado. Pero no me puedo resistir. Esta mañana me quedé con las ganas, no tuve la oportunidad de hacerlo en la explicación de voto, pero esta tarde no me voy a resistir. Porque, señor Pujante, ha vuelto de nuevo usted a hacer mención de ese apoyo incondicional al que todos los grupos políticos tenemos que prestar al sector fotovoltaico. Usted, que con asiduidad suele darnos palos no solo al Partido Popular, sino también al Partido Socialista, hombre, yo le invitaría a que a su grupo político del Ayuntamiento de Mula lo anime a que se sume al Grupo Socialista y al Grupo del Partido Popular y eximan del pago de licio a las empresas fotovoltaicas instaladas en el municipio. De ejemplo, señor Pujante, de ejemplo, e inste a su formación política y deje de darnos palos a todos. O sea, al final uno tiene que dar ejemplo y tiene que ser consecuente con lo que aquí la tribuna manifiesta. Por tanto, ístelos, ístelos a que se sumen a esa exención de licio a las empresas fotovoltaicas. Seguro que será positivo y, además, será usted mucho más creíble cuando salga esta tribuna. Yo sí me atrevo y yo sí le voy a hacer un ofrecimiento. Usted dice que el señor consejero tiene que hablar de cifras. Yo le digo que el próximo mes de mayo, cuando encaremos las próximas elecciones locales, el escenario y el número de desempleados será tremendamente inferior al que el Partido Popular se encontró cuando llegó el presidente Rajoy al Gobierno. Y que aquí, en la región de Murcia, tendremos mejores datos de desempleo que cuando gobernaba el Partido Socialista. Yo sí les lanzo el reto y les invito a que se atrevan, ya que dicen ustedes que el Partido Popular es incapaz de reducir esa tasa del desempleo. Yo les invito a que se apuesten conmigo un café, a que esas cifras serán, desde luego, tremendamente más positivas que las que nos encontramos. Miren, señorías, no vamos a hacer esta tarde del Grupo Parlamentario Popular un discurso triunfalista, un discurso eufórico, ni nada que se le parezca. No lo hemos hecho durante estos años y les puedo asegurar que, desde que por lo menos yo he asumido las competencias en materia de empleo dentro del Grupo Parlamentario y, además, tampoco he escuchado a mi Gobierno, no lo hemos hecho también cuando las cifras que ofrecíamos y las cifras nos daban la razón de que se estaban haciendo las cosas bien y estábamos generando empleo con una importante mejoría. No lo haremos porque, de hacerlo –y esto ya lo hemos señalado en multitud de ocasiones– estaríamos engañando a nuestros ciudadanos. La situación continúa siendo dramática para casi 140.000 murcianos que no consiguen incorporarse al mercado laboral. Ese debe de ser nuestro único objetivo. Y yo les invito a que seamos capaces de dejar de lado nuestras diferencias. El consejero ha hecho el ofrecimiento que trabajemos conjuntamente y que no nos olvidemos nunca a la hora de discutir en materia de empleo que detrás de todas y cada una de esas políticas hay hombres y mujeres que hoy están atravesando verdaderos calvarios y que, en muchos casos, son auténticos desahuciados de la sociedad. El Gobierno de esta región así lo entiende. Así lo entendió el presidente Garre y, fruto de esa convicción y de ese empeño personal, hoy, apenas transcurridos unos meses, desde su toma de posesión ya contamos en la Asamblea Regional con un documento como la Estrategia Regional de Empleo. Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que no existe mejor política social que la de crear empleo. Y esta estrategia es una respuesta más que se suma a las ya puestas en marcha. El presidente Garre acertaba en el Foro Nueva Murcia al afirmar que no son los gobiernos quienes crean empleo, pero sí los que tienen la obligación de legislar y ejecutar herramientas que favorezcan dicha generación. Una obligación a la que nos queremos sumar como grupo parlamentario y a la que esperamos que se sumen el resto de formaciones y de colectivos. Nos enfrentamos a un mercado laboral distinto, un mercado laboral cambiante que sorprende a propios y extraños con resultados de antemano nada previsibles. Es un mercado cambiante y desde hace algunos meses, afortunadamente, empieza a arrojar los primeros datos positivos en nuestra región. Datos, señorías, y no debemos tener reparos, en decirlo, mejorables, puesto que si bien es cierto que reducimos nuestras tasas de desempleo, hay que avanzar en la calidad del mismo. Nuestra región ha conseguido encadenar ocho meses continuos de descenso de la lista del paro, de descenso interrumpido en este periodo estival, en unos meses sobre los que, además, hemos sufrido diversas adversidades notables para nuestro mercado laboral por el condicionamiento y la tipología del mismo, como han sido esa granizada en el mes de junio, la enorme sequía que padecemos y, recientemente, el veto ruso. Un veto ruso que nos preocupa, que nos ocupa, sobre el que ya hemos debatido aquí en esta Asamblea Regional y que hoy, afortunadamente, conocíamos que van a haber importantes ayudas para un sector como es el de los cítricos, algo que yo creo que nos debe de satisfacer a todos. Pero esto nos obliga a hacer una reflexión importante, una reflexión importante sobre nuestro actual mercado laboral y sobre cómo enfocarlo. Y esa reflexión, que yo creo que todos los grupos parlamentarios, señor Oñate, llevamos trabajando varios meses en esa Comisión Especial de Empleo, todos hemos sido capaces y desde el Grupo Parlamentario Popular creemos y entendemos que desde esta estrategia se le da respuesta a todos esos problemas. Unos problemas que tenemos que abordar para, insisto, una vez más, ocuparnos y solucionar los problemas de esos más de casi 140.000 parados que tenemos en la región de Murcia. Esas cifras positivas que hemos conseguido encadenar durante los últimos meses tan solo son la solución a un iceberg de más de 137.000 dramas en nuestra región. Esos parados merecen de todos nuestros esfuerzos y, de manera especial, dos colectivos, los menores de 25 años y los mayores de 45, sectores entre los que se recogen las tasas de desempleo más elevadas. En lo referente al primer sector de los menores de 25 años, desde la puesta en marcha de las medidas recogidas en las distintas estrategias y planes nacionales y regionales, los datos hablan por sí mismos. Nos han permitido rebajar nuestras tasas de desempleo juvenil en casi diez puntos, hasta situarnos como la región donde se registra menor desempleo juvenil en todo el territorio nacional y casi veinte puntos por debajo de comunidades como nuestra vecina Andalucía. Una rebaja importante, pero sobre la que debemos seguir impulsando medidas como la garantía juvenil, que contribuyan a una doble vertiente. En primer lugar, a que nuestros jóvenes se incorporen al mercado laboral y, en segundo lugar y más importante, a que esta incorporación se realice con garantías, implementando la formación y el conocimiento para quienes dejaron sus estudios y ahora quieren volver a recuperarlos. El segundo sector es el más invisible, los eternos olvidados y, en muchas ocasiones, desahuciados de la sociedad, los mayores de 45 años, que no solo se enfrentan al drama de no conseguir empleo, sino que, además, deben de hacer frente en la mayoría de las situaciones a cargas familiares. Este colectivo, sobre el que, además, recae en la mayoría de las ocasiones una baja formación y especialización, tiene cabida en esta estrategia. Me atrevo a decir que somos de las pocas comunidades autónomas, la única comunidad autónoma, me apunta el señor consejero, que presentamos una medida exclusiva para este segmento de la población, un segmento de la población que ha sido el más sensible al estallido de este gran drama que ha supuesto el desempleo y que ha estado abandonado hasta la fecha de hoy. Por primera vez, se le da respuesta desde un Gobierno autonómico y es grato comprobar cómo, en unos pocos meses, han sido ustedes capaces, desde el Gobierno, de articular una estrategia integral que recoge todos los elementos puestos en marcha, siendo estos completados por un catálogo de medidas propias. Nuestra felicitación por agrupar todas las medidas puestas en marcha y que nos proporcionan una dimensión global de todas las herramientas hasta la fecha existentes. La Estrategia de Empleo Europa 2020, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, el Plan Anual de Política de Empleo, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, el Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil, el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2016, el Plan Emprendemos, el Programa de Empleo Juvenil de la Región de Murcia 2013-2014 o la Garantía Familiar por el Empleo. Medidas complementarias unas con otras, pero que era necesario conjuntarlas para obtener una visión global de nuestra situación actual. No solo es necesario actuar pensando en el corto plazo, era y es más necesario que nunca gobernar para nuestras generaciones venideras, diseñando una estrategia basada en nuestros pilares regionales y ahí, solo desde esa base sólida, aumentar nuestro crecimiento, potenciando nuestra formación, modernizando nuestros sectores productivos más importantes, diversificando hacia sectores emergentes, reformando nuestra Administración y reduciendo burocracia para hacerla más ágil y apoyando a nuestros emprendedores para avanzar también en una mayor igualdad laboral. Nuestras primes deben de recibir también todo nuestro apoyo, al igual que nuestras cooperativas. Y, en definitiva, señorías, realizando un plan transversal que funcione como un todo en perfecta armonía. Con este plan, dotado con más de 230 millones de euros, afrontaremos con garantías los tres objetivos fundamentales que en él se marcan, la empleabilidad, la calidad y la creación de empleo. La estrategia que usted nos acaba de dibujar aborda los grandes problemas a los que se enfrenta a nuestro actual mercado laboral y contribuye, en primer lugar, a mejorar la empleabilidad de la población activa de la región de Murcia. En segundo lugar, fomenta la estabilidad en el empleo. Esta misma estabilidad será sinónimo de calidad laboral y aportará beneficio a los trabajadores. En tercer lugar, promueve la igualdad de oportunidades en el empleo, tanto la que se produce por la persistencia de desequilibrios por razón de circunstancias personales y sociales de género o discapacidad, como las derivadas de nivel de formación de la población. Fomenta también el empleo autónomo y la creación de empresas, del mismo modo que impulsa la colaboración público-privada y propicia la generación de la actividad económico-empresarial. Un todo sobre el que sobresale, como les señalaba en primer lugar, la garantía familiar de empleo. Todo un conjunto de medidas con las que pretendemos generar oportunidades para aquellos desempleados de larga duración mayores de 45 años y con cargas familiares. Este colectivo necesita de una orientación y atención personalizada. Nuestra labor no se debe de quedar solamente en el asesoramiento, sino que debemos de ejercer un acompañamiento activo. Es necesario alcanzar acuerdos con todos los agentes implicados, favoreciendo y promoviendo una mejor inserción de los que hoy apenas tienen oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Este colectivo, que presenta una baja formación, necesita de igual forma una implementación de las políticas destinadas a la adquisición de conocimientos. De ahí la importancia de situar la formación entre los pilares fundamentales de este plan estratégico. Es un acierto continuar y realizar un esfuerzo económico para incrementar los incentivos a la contratación indefinida. Debemos volcar todos nuestros esfuerzos para que esta garantía familiar de empleo se convierta en un motor activo de inserción de personas que hoy atraviesan serias dificultades a las ya mencionadas líneas de formación, asesoramiento e incentivos. Debemos sumarle una apuesta decidida por el emprendimiento y la economía social. Y la solución, y ahí señor Oñate sabe que discrepamos, y lo hemos hecho en multitud de ocasiones, desde la tribuna y en comisión, discrepamos sobre las fórmulas. Ustedes estiman que es necesario esa contratación directa. Con los números actuales, esa contratación directa evidentemente es inasumible, no para este Gobierno, sino para cualquier Gobierno, porque con un escenario en donde consiguiéramos o consideráramos la posibilidad de dar empleo a diez mil de esos desempleados que hoy engrosan las listas del paro, nos iríamos a un gasto presupuestario de más de 150 millones de euros, señor Oñate. Y eso sabe usted perfectamente, que hoy es inasumible, no solo para el Gobierno de la región de Murcia, sino para cualquier Gobierno a nivel nacional e internacional en la situación actual y con el contexto económico en el que todas las Administraciones nos movemos. Por tanto, señor Oñate, habrá que incentivar este tipo de políticas como lo plantea el plan con ese empleo institucional que en otras ocasiones ya ha funcionado en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero, sin duda, es imposible, señor Oñate. Y si usted tiene la fórmula y si usted sabe cómo poder rebajar en esos diez mil puestos de trabajo que usted señala y con unas cifras que sean asumibles para el Gobierno de la región de Murcia, yo le invito a que suba a esta tribuna y nos lo explique al resto de diputados y nos lo explique al Gobierno de la región de Murcia, porque ya le digo que es inasumible. Estamos hablando de un escenario de 150 millones de euros, más allá de la utilidad que esos puestos de trabajo de una duración muy determinada posteriormente tengan de verdad lo que todos pretendemos, que es una continuación en el tiempo y que ese contrato de una duración determinada se convierta en indefinido y para toda la vida. Señor Oñate, sabe usted perfectamente que eso es enormemente complicado y hoy imposible de llevar a cabo. Y, como les decía, si importante, y volviendo al plan, si importante es la garantía familiar, más importante también o en el mismo escenario es la garantía juvenil. Una garantía juvenil que pretende que aquellos menores de 25 años en situación de desempleo obtengan una oportunidad laboral. Hay que felicitar. Aquí se nos resta importancia a la hora de señalar los fondos que le han sido concedidos a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Han sido 45 millones de euros, un poco más de 45 millones de euros. Se nos resta importancia. Yo les explicaré el por qué se nos resta importancia. Se nos resta importancia porque la comunidad autónoma de la región de Murcia ha obtenido mejores beneficios o mayores beneficios o mayor dotación presupuestaria que el resto de comunidades autónomas. Si nos vamos y establecemos una media a nivel nacional entre los fondos adjudicados a cada una de las comunidades autónomas, nos damos cuenta que la región de Murcia se sitúa por encima de su umbral establecido en la media. Nos situamos por encima, siendo la comunidad con menor tasa de desempleo juvenil. Por tanto, señor Oñate, yo creo que merece la pena y que tiene una oportunidad esta tarde de felicitar. Sé que les cuesta, sé que es complicado para ustedes, pero puesto que ha habido una buena negociación, hemos sostenido una financiación por encima de la media nacional y presentamos los mejores números en desempleo juvenil, algo habremos hecho bien. No me cabe la menor duda de que, si esa dotación presupuestaria destinada a la garantía juvenil se hubiera situado por debajo de la media nacional, hoy el discurso de los partidos de oposición sería radicalmente distinto. Y no nos dirían aquello de que no tenemos nada que ver en la negociación, porque eso, al final, nosotros no hemos participado de la propia. Igual que también han señalado, en otras ocasiones, que a nivel europeo tampoco tuvo nada que ver la ministra Fátima Báñez y que nosotros, España como país, se ha llevado un tercio de todo el presupuesto de la Unión Europea, pero el Partido Popular, Mariano Rajoy y Fátima Báñez no han tenido nada absolutamente que ver en esa negociación. Eso, señor Oñate, señor Pujante, es poco creíble. Como es poco creíble el cuestionar una fórmula como la garantía juvenil europea, que más allá de la autoría, porque ustedes se arrogan su autoría a nivel internacional, a nivel europeo, creo que la garantía juvenil europea es una consecuencia o un logro de todas las formaciones políticas para dar respuesta a un problema que hay en el seno de la Unión Europea, como es el desempleo juvenil, va a poder dar solución. Y lo que tenemos que instar –y aquí sí viene una demanda por parte del Grupo Parlamentario Popular hacia el Gobierno, en este caso hacia el consejero Ruiz– es que, de manera inminente, de manera urgente, se articulen todas las medidas necesarias para empezar a funcionar en materia de garantía juvenil. Que los ayuntamientos –y aquí ya hablo desde la parte como concejal de empleo del Ayuntamiento de Santo Homera– tengamos un marco al que acogernos y sepamos dar respuesta a todos esos jóvenes que hoy se nos están acercando a los ayuntamientos preguntándonos por esta garantía juvenil europea. Señorías, voy terminando ya, no quiero extenderme ni hacerme pesado, pero sí me quería referir al tercero de los ejes que aborda esta estrategia por el empleo. Una estrategia por el empleo es que, como les decía, no solamente aborda esa empleabilidad, no solamente aborda esa calidad, sino que aborda más materias, materias importantes sobre las que tenemos que avanzar, sobre las que hemos hablado, sobre las que han venido diversos miembros, no solo del Gobierno, sino expertos de la sociedad y actores de la sociedad civil en la región de Murcia relacionados con el empleo, a comparecer y a mostrarnos su visión. También se recogen en esta estrategia las relaciones laborales y ese avance en políticas de igualdad, la lucha contra la economía irregular, sobre la que podemos discrepar sobre las fórmulas de creación del cuerpo en el cuerpo. Pero lo importante es que el cuerpo existe y se va a perseguir por parte del Gobierno de la región de Murcia la economía irregular, que dicho sea de paso, resta competitividad a las empresas dentro del mismo sector y nos perjudica a todos de manera global al no contribuir y delinquir laboralmente, no contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar. Sí, debe concluir. Termino ya, señor presidente. Por otro lado, tenemos también de avanzar en esa consecución de la estabilidad y mayor calidad por el empleo y cuidar, por supuesto, la seguridad y salud laboral y avanzar, como no podía ser de otra forma, en la conciliación de la vida laboral y familiar. Y un último apartado que he de señalar, que me ha sido muy grato comprobar cómo se recogía dentro de esta estrategia, es el que alude a la responsabilidad social corporativa. Hoy eso ya es una realidad en la sociedad, en las grandes empresas, en las grandes multinacionales, y tiene también que extenderse a esas otras empresas más pequeñas, a ese tejido empresarial de la región de Murcia. Y de ahí mi satisfacción al ver que han sido ustedes consecuentes con ese diseño global de la estrategia y con esos objetivos que persigue e incluirlos dentro de la misma. Por tanto, satisfacción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Sin duda, este es un plan dinámico, como apuntaba el consejero, es un plan mejorado, es un plan mejorable y es un plan en el que seguro, desde esa comisión de empleo de la Asamblea Regional, vamos a ser capaces todos los grupos parlamentarios de ir sumando propuestas y de hacer y enriquecer este plan mucho más de lo que hoy ya es. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE ! ¡Gracias, señor Martín! Señor consejero, señor Ruiz, tiene la palabra de nuevo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo quería, desde el primer momento, empezar como acabé, diciéndolo desde ahora. Esta no es la estrategia del Gobierno, esta es la estrategia de la sociedad hecha por la sociedad murciana para la sociedad murciana. Y esa es la finalidad que tiene mi comparecencia esta tarde hoy en la Asamblea Regional, una comparecencia que fue solicitada el mismo día que presentábamos a la sociedad murciana la Estrategia Regional para la Creación de Empleo 2014-2016, una presentación en la que, no protocolariamente, sino de verdad, con nuestra convicción democrática, con el respeto que merecen los grupos parlamentarios, fueron invitados los tres grupos parlamentarios a esa presentación. Pero eso no viene ahora a colación. Da igual. Lo importante es que traemos hoy aquí y comparece el consejero como portavoz de esa sociedad, como portavoz de esas organizaciones que han estado participando, dando ideas, confrontando ideas en muchas ocasiones, introduciendo algunas y dejando otras en el tintero. Porque al final eso es el pacto, en eso consiste el consenso, que se basa en el diálogo y en llegar a acuerdos y en poder llegar a compromisos. Y al final hemos conseguido 300 compromisos en esta estrategia. De esta estrategia que he venido yo, en nombre del Gobierno de la región y como portavoz de ese grupo, de esas decenas de personas que han participado intensamente durante tres meses, en dando lo mejor de sí mismos para proponer ideas y medidas concretas con indicadores, con ratios, con presupuestos establecidos, con órganos de control donde participan empresarios, donde participan sindicatos, donde participa el Gobierno. Y donde queremos que participe también esta Cámara. Y es por eso, por lo que yo he venido a hacerle el ofrecimiento, la presentación de la estrategia, las 300 medidas que ahora les daré en formato digital, para que ustedes las tengan, para que las vean y para que las enriquezcan. Porque tenemos el instrumento pertinente. El instrumento pertinente es la Comisión Especial de Empleo. Hoy he comparecido aquí para la puesta de largo en esta Cámara, donde está la representación de todos los murcianos, la puesta de largo de 300 medidas concretas que hemos concebido, con el objetivo no de crear, porque la creación de puestos de trabajo, también lo he dicho en mi intervención anterior, no está en manos del Gobierno, sino para favorecer la creación de 50.000 puestos de trabajo en los dos años y medio próximos. Y, señor Oñate, señor Pujante, yo no quiero ser frívolo con los 141.000 desempleados de esta región. No quiero ser frívolo. Yo no le puedo decir de aquí a mayo, porque hay un proceso electoral, cuántos empleos se van a generar. Créanme que este Gobierno no va a descansar porque no descansa, para que sean los máximos empleos los que se hayan creado en la región de Murcia, no ya en mayo, sino inmediatamente, y si tuviéramos la varita mágica para hacerlo hoy mismo, ahora mismo. Porque las situaciones son dramáticas, porque estamos hablando de dramas personales, dramas que todos tenemos a nuestro alrededor y que conocemos. Y nosotros, como políticos, como responsables, ustedes del Legislativo, nosotros del Ejecutivo y con la sociedad civil tenemos que ponernos a trabajar. Este Gobierno así lo hizo. Lo hizo el presidente Garre desde el primer momento, antes de ser investido, estableciendo como prioridad absoluta del Gobierno la creación de puestos de trabajo, la lucha contra la lacra que supone el desempleo. Y nos pusimos en marcha –ustedes lo saben–, yo comparecí para establecer también, a petición propia, para exponer cuáles eran las líneas fundamentales en lo que quedaba de legislatura de la Consejería de Presidencia y Empleo ante la Comisión de Asuntos Generales y de la Unión Europea. Y allí tuvimos la oportunidad de poner encima de la mesa cuáles eran los proyectos que estaba lanzando el Ejecutivo, el Gobierno, dentro de estos tres grupos de trabajo dependientes o coordinados con la Comisión Interdepartamental, la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para la Creación de Empleo, que se puso en marcha como primera medida del Gobierno del presidente Garre. Y les degrané por dónde iban los trabajos. Se hizo como hace este Gobierno, siempre, con toda transparencia, cotondal y absoluta claridad, porque no tenemos nada que ocultar, si lo que queremos es que se enriquezca. Ojalá, ojalá seamos capaces, sean capaces ustedes, de aportar medidas que enriquezcan a estas 300, y que no sean 300, que sean 3.000, que podamos ponerlas encima de la mesa para generar empleo en la región de Murcia. Créanme que ese es el empeño y ese es nuestro compromiso, y el compromiso que tiene que ser de todos. A mí me consta que es de todos. Señor Oñate, nos decía que no hemos tenido… Quizás no ha utilizado esa expresión, yo quiero utilizar esta expresión, que no hemos tenido en cuenta las propuestas de la Asamblea Regional. Señor Oñate, yo personalmente me he leído todas las actas de esta Asamblea, que tenían que ver con el drama del desempleo y de los trabajos, que les felicito por la rigurosidad y por haber alcanzado un alto grado de compromiso, de consenso en este ámbito, porque así debe ser, porque estamos hablando de la principal preocupación, con total y absoluta razón, que tienen los ciudadanos y, por tanto, también los gobiernos y, por tanto, también los responsables políticos, de todos los órdenes, del legislativo también. Y claro que hemos tenido en cuenta. Y se lo voy a decir, señorías, porque cuando en mi primera intervención decía que el Gobierno de la Región de Murcia ha escuchado a los ciudadanos en la elaboración de esta estrategia para la creación de empleo, yo no estaba utilizando la retórica en modo alguno. Esta estrategia, en este documento, que es la hoja de ruta para la creación de empleo en los próximos años por parte del Gobierno de la Región de Murcia, por parte del Gobierno de la Región de Murcia, el que decidan los ciudadanos, pero un Gobierno que va a tener que ser un Gobierno que luche contra la lacra del desempleo. Yo estoy convencido cuál va a ser ese Gobierno y de quién va a ser ese Gobierno, porque los ciudadanos creo que tienen claro quiénes son los gobiernos que defienden a la región, que la han defendido siempre y que, por lo tanto, van a volver a confiar en un Gobierno del Partido Popular. Pero es en mi criterio. Al final la decisión será la de la democracia, lo que digan en cada momento las ciudadanas y los ciudadanos. En cualquier caso, el Gobierno de la Región de Murcia, y por eso aspiramos a que esta estrategia vaya hasta el año 2016, hasta diciembre de 2016, tiene que poner en marcha las medidas para la creación de empleo. Y por eso hemos acudido a la sociedad, por eso hemos acudido al diálogo social, por eso hemos escuchado las propuestas de empresarios y sindicatos y también de esta Asamblea Regional. Su trabajo, le puedo decir, ese trabajo intenso y riguroso que me consta que se hizo no ha caído en saco roto. Somos conocedores de las medidas que aprobó esta Cámara por unanimidad hace algo más de un año, en concreto, el día 4 de julio de 2013. Y permítanme que haga un somero repaso de las medidas y de las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno. Mire, nos instaron a elaborar un plan regional contra la economía irregular, promoviendo la adhesión de los municipios. Y puedo decir que el Consejo de Gobierno, en su última reunión, la celebrada el viernes pasado, adhirió a tres nuevos municipios, Murcia, Cartagena y Abarán. Con eso son ya 32 los municipios que se han adherido al plan de lucha contra la economía irregular. Un plan que es modílico a nivel nacional y que también el pasado viernes en el Consejo de Gobierno dimos un paso más, era el que faltaba. Hemos aprobado, acordamos, la firma y la suscripción de un convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, precisamente para avanzar todavía más en la lucha contra la economía irregular. Porque la economía irregular perjudica a los trabajadores, perjudica a los derechos laborales, a los derechos sociales de los trabajadores. Pero también supone un gran daño a las empresas, a esas empresas que cumplen sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y que, por lo tanto, altera la competencia, la competencia del mercado. Tenemos que seguir avanzando en esa línea. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar en esa línea. Por eso se firma este acuerdo. ¿Y qué supone este acuerdo? Pues este acuerdo supone que empezamos a compartir bases de datos, supone que empezamos a plantear acciones para lucha contra la economía irregular entre las dos Administraciones. Supone complementarlo con el que tenemos con los ayuntamientos. Y eso hace que ese 80% de cobertura que en este momento hay de la región en lucha contra la economía irregular alcance toda su efectividad, que las comunicaciones de los ayuntamientos a la comunidad puedan ser remitidas a su vez al Gobierno de la Nación, que son las que tienen las competencias en materia de inspección laboral, para poder atajar la economía irregular. Y eso también lo complementamos con la creación del cuerpo de técnicos en materia tributaria en la comunidad autónoma. Por lo tanto, nos instaron a este plan. Estamos en este plan. También nos instaron a promover un plan de apoyo y fomento al relevo generacional de empresas. Así se ha hecho, se ha puesto en marcha un servicio, un servicio que está recogido también en la Estrategia Regional de Empleo, el servicio de apoyo a la transmisión de empresas, para facilitar la continuación de las pymes en caso de falta de sucesión empresarial. Y ahora estamos trabajando. El consejero Ruiz sabe mucho de esto y le podría contar con mayor profundidad esta cuestión, que se está trabajando desde el INFO para implicar a más ayuntamientos en este servicio. Nos instaron a intensificar los esfuerzos para obtener fondos de la Unión Europea para luchar contra el desempleo juvenil. Yo creo que tampoco nos tenemos que extender mucho después de la magnífica exposición que el portavoz del Grupo Popular ha realizado, donde ha puesto de manifiesto simplemente lo que es una realidad. Y es que la región de Murcia ha tenido los fondos que se merece, los fondos que necesita, que están por encima de la media nacional, están por encima de la media nacional, pero son los fondos que necesitan. Y decía el portavoz, ustedes dirían otra cosa si estuviéramos por debajo de esa media nacional, ustedes dirían otra cosa y este Gobierno, que es el de la región de Murcia, exigiría otra cosa. Pero estamos satisfechos con estos fondos. Estamos satisfechos con los 45 millones y medio de euros. Y ahora lo que tenemos que hacer es emplearlos adecuadamente, es emplearlos eficientemente. Y después me dirigiré, me desarrollaré esta cuestión, porque yo pienso que también en esto tenemos… No se asusten, no pienso agotar mi tiempo, pero sí entrar en todas las cuestiones. ¿Por qué es importante? Porque es que son 141.000 desempleados. Si es que no podemos perder un minuto. Miren que a nosotros nos han dicho… Van ustedes demasiado rápido. ¿Cómo aprobar una estrategia regional van a conseguir en tres meses, como se comprometió el presidente de la Comunidad Autónoma, aprobar una estrategia regional de empleo de 230 millones de euros en tres meses? Eso es imposible, no puede ser. Lo hemos conseguido y no nosotros lo hemos conseguido, porque sindicatos y organizaciones empresariales también entendieron que tenía que ser así. Y todos nos pusimos a trabajar y lo conseguimos. Pues bien, en este ámbito tenemos que trabajar conjuntamente. Y yo me comprometo a venir aquí a la Asamblea Regional, a la Comisión Especial de Empleo, a contar por dónde vamos a encaminar la puesta en marcha de ese programa operativo al que se refería también el portavoz del Grupo Popular y que los ayuntamientos nos demandan. Tenemos que ponernos en marcha, porque el trabajo es muy grande, son 45 millones y medio que tenemos que emplear no solo en incentivos, sino también en formación, en orientación, en capacitación, en promoción. Son muchas las actuaciones que tenemos que realizar. Nos instaron también a promover un ambicioso plan de empleo para parados de larga duración. No me voy a extender más, pero hemos traído aquí, otorgando casi 22 millones de euros el plan de garantía familiar de empleo, para dirigirnos a los parados de larga duración que peor lo están pasando. Son los padres y las madres de familia que tienen algo más de 45 años o más de 45 años, pero que le queda mucho por delante. Y detrás de la necesidad de aportar fondos a su familia es también la obligación moral como sociedad que tenemos de no dejar en el camino a estas personas. Tenemos también que trabajar con ellos. También le hemos dado cumplimiento. Nos instaron a aceptar los mecanismos de pago a proveedores del Gobierno central. ¿Qué voy a decirle de ello? Ya saben que la región de Murcia se ha adherido al plan de pago a proveedores y hemos podido abonar todas las facturas pendientes, aportando liquidez a nuestras empresas. También nos instaron a requerir al Gobierno central para que este exigiera el incremento de las dotaciones en políticas activas de empleo en el programa operativo 2014-2020. Y así se ha hecho. Tenemos los 45 millones y medio del plan de garantía juvenil. Nos dijeron que, con respecto a las personas con discapacidad, aseguráramos la continuidad de los programas de apoyo en su inserción, 17 millones de euros en el programa integrados en el empleo. Nos instaron a intensificar el control sobre el cumplimiento de las cuotas de reserva para personas con discapacidad. Yo les puedo decir que en la actualidad somos de las comunidades autónomas más activas en esta materia y vamos a continuar siéndolo. Igualmente, con el apoyo a la economía social, nos instaron a consolidar el apoyo a empresas con pérdidas cuyos trabajadores promuevan su conversión en cooperativas. La región de Murcia es pionera. La región de Murcia está a la cabeza dando ejemplo de cómo se están transformando empresas en cooperativas, empresas con dificultad. Tenemos ejemplos notables de empresas que lo han conseguido, pero además en todos los sectores. Además en todos los sectores. Y vamos a seguir haciendo. Y en eso, detrás de ello, apoyando y empujando está el Gobierno de la región, con una aportación concreta de seis millones de euros. Nos dijeron que intensificáramos las actuaciones de ayuda al colectivo de autónomos. Y este año se ha establecido una dotación presupuestaria de diez millones de euros. Estamos a la cabeza en Autónomos de España. Solicitaron impulsar las comisiones locales de empleo. Y en este apartado les puedo decir que estamos trabajando y empujando en este ámbito local, aunque no son nuestras competencias. Requirieron la adaptación de los ciclos formativos de cada comarca a los sectores productivos de la misma. En el ámbito del servicio de empleo y formación estamos reuniéndonos con las organizaciones sindicales y empresariales para adecuar la formación a las necesidades. Nos instaron a realizar evaluación integral de políticas activas de empleo, especialmente de las ayudas monetarias al fomento de empleo y a los programas de formación de la región de Murcia. Y, efectivamente, saben que desde este año se está llevando por imperativo de la propia Conferencia Sectorial de Empleo del Gobierno de la Nación, de evaluar las actuaciones que se realizan y cumplir unos objetivos. Lo estamos haciendo. Del mismo modo, la Estrategia para la Creación de Empleo contempla la puesta en marcha de una comisión de evaluación y seguimiento, también en esta línea a la que nos instaba la Asamblea. Nos instaron a fomentar los sectores productivos que fomenten el incremento de la demanda interna. Y, en este sentido, estamos adoptando numerosas medidas para que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo, reduciendo trámites administrativos, reduciendo impuestos, potenciando y estimulando el sector turístico regional. Nos instaron, finalmente, a desarrollar un plan especial de empleo y un programa de empleo juvenil. Así se ha hecho. Yo creo que nos tenemos que conaturar todos de que tenemos unos datos en empleo juvenil de los que no podemos estar orgullosos, porque un 50% de jóvenes empleados no podemos estar orgullosos, pero estamos a la cabeza de España en la reducción del desempleo. Estamos por debajo de la media nacional. Ya digo que no podemos estar orgullosos de eso. Con un 50% de desempleados jóvenes no podemos estar y, por eso, lanzamos el programa de garantía juvenil de empleo, para seguir actuando. Pero tenemos que reconocer que las cosas van, al menos en la buena dirección, que el camino y la senda la hemos identificado, la estamos transitando. Nos gustaría hacerlo a mayor velocidad. Claro que sí, a todos nos gustaría hacerlo a mayor velocidad, pero estamos transitando esta senda. En definitiva, yo lo que quería, con estas medidas y con este análisis de medidas, de todas las medidas que ustedes propusieron, las 16 medidas de la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea, que se aprobó por unanimidad en esta Cámara, que esas 16 resoluciones unánimes forman parte de la estrategia regional para la creación de empleo, que se han tenido en cuenta, que estamos cumplimentándolas todas y cada una de ellas y que vamos a seguir haciéndolo. Y queremos que esta forma de trabajar sea la línea que marque las políticas de empleo, las actuaciones en materia de empleo en la región de Murcia. Nos dice, me dice el señor Oñate, que no todas las actuaciones del Gobierno están recogidas para la creación de empleo, están recogidas en la estrategia. Pero no me dice cuáles. Me dice que no todas están recogidas en la estrategia. Obviamente, todas las actuaciones de un Gobierno no pueden estar recogidas en una estrategia. Sí en el plan estratégico. La estrategia es el desarrollo del plan estratégico regional, aquel que supone una inversión de 9.000 millones de euros hasta 2020. Y la estrategia es el desarrollo, dentro del plan estratégico regional, el desarrollo de las políticas en materia de empleo. Y están las políticas de las consejerías que se han entendido que redundan directamente en la creación de empleo. Y si me dice que no hay nada nuevo, la garantía familiar no es algo nuevo. Es nuevo. La garantía juvenil es nuevo. No es nuevo. La garantía juvenil y la actuación sobre los jóvenes a través de las oficinas de juventud, ¿dónde vamos? Dónde vamos a reforzar la orientación laboral. Porque, como no podemos pretender que las oficinas de juventud se reconviertan en oficinas de información laboral, vamos a actuar con orientadores laborales desde las oficinas de juventud. ¿Y por qué desde las oficinas de juventud? ¿Por qué desde las oficinas de juventud? Porque es el sitio natural de nuestros jóvenes. Porque estamos hablando de jóvenes de 16 a 25 años, algunos de ellos casi en la adolescencia, casi en la adolescencia. Y en este programa tiene que tener un papel fundamental la orientación, porque la solución no es que el niño, el chico de 16 años, le busquemos un puesto de trabajo. Quizás esa no es la solución, al menos no en todos los casos. Hay que orientarlos, hay que llevarlos de nuevo, así no han terminado su formación académica y han sido objeto de fracaso escolar. Habrá que formarlos. Y tiene tiempo para ser formados. Y tenemos, por lo tanto, que incentivar, que potenciar la orientación. Y la orientación en las 80 oficinas de juventud que tenemos en la región. ¿Es nuevo o no es nuevo? Es nuevo, señor Oñate, las medidas de simplificación, pero no medidas de simplificación etéreas. 45 medidas concretas de simplificación administrativa. Pero simplificación por simplificación, no. Simplificación para facilitar la labor de las empresas, para facilitar la inversión, para quitar trabas burocráticas. Simplificación en servicio de los ciudadanos. No la simplificación de la ventanilla, que también hay que abordarla, pero en otro ámbito. La simplificación de la ventanilla dirigida al empresario. O es nuevo o no es nuevo la oficina, la unidad de aceleración de inversiones. Es nuevo o no es nuevo. Supone que una persona, un gestor, integrando al responsable del ayuntamiento, del municipio donde se va a hacer esa inversión, siempre que esa inversión sea mayor de 600.000 euros o que vaya a generar 15 puestos de trabajo fijos. A partir de ese momento, ya digo que con la participación del municipio en el que se va a llevar a cabo la actuación, se pone en marcha un procedimiento destinado a superar todas las trabas, todos los trámites. Porque la creación de empleo no puede esperar, porque la inversión no puede esperar y tenemos que ser conscientes de ello, es nuevo o no es nuevo. Son 300 medidas que no ha inventado este Gobierno. De esas 300 medidas, muchas de ellas ya estaban puestas en marcha. Ya habían sido traídos a la Asamblea, claro que sí. Ya habían sido, muchas de ellas, fruto del acuerdo y del consenso y del diálogo social. Otras no. Lo que pretendemos es buscar la eficiencia, la eficiencia del dinero de los ciudadanos que ponemos en marcha para luchar contra el drama del paro, para poder satisfacer la demanda de los ciudadanos respecto a la primera preocupación, que es el desempleo. Y eso es lo que hacemos con esta estrategia, poner todas las actuaciones, todos los instrumentos que tenemos en la Administración regional, ponernos al alcance y en disposición de luchar contra el desempleo. Nos dice que tenemos un problema de sobrecualificación. Bueno, yo quisiera darle un dato. Desde 2007-2013, de la mitad de quienes no habían superado la primaria, la mitad, han perdido su empleo. Es decir, la sobrecualificación. Evidentemente, lo que tenemos es un problema de adaptación de nuestro sistema productivo, la formación al sistema productivo. En eso estamos trabajando. Claro que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en la recualificación profesional, en la reorientación profesional. Y vamos a trabajar en garantía juvenil en ese ámbito. Porque una parte de estos jóvenes entre 16 y 25 años son de estos jóvenes a los que se refiere el señor Oñate y les llama sobrecualificados, porque son jóvenes que son titulados universitarios, son incluso que tienen posgrado, pueden tener posgrado, y que están en la búsqueda de un empleo. Bueno, pues tenemos que conseguir orientar o reorientar a estos jóvenes para que obtengan un puesto de trabajo. Tenemos que adecuar el mercado laboral a estos jóvenes y adecuar a estos jóvenes a las necesidades del mercado laboral. Claro que lo tenemos que hacer. Y por eso es tan importante apostar por la formación y apostar por la orientación. Fija también el señor Oñate que las políticas de incentivos son de dudosa eficacia. Yo creo que las políticas de incentivos a la contratación en sí mismo, en sí mismo, no llevan a ningún sitio. Las políticas de incentivos tienen que estar en un contexto, como están todas las políticas de empleo, porque las políticas de formación en sí mismas tampoco llevan a ningún sitio, tienen que estar en un contexto. Y dentro de ese contexto tenemos que fomentar e incentivar la contratación de determinadas personas que lo tienen más difícil para acceder al empleo. Estoy refiriendo a los jóvenes, me estoy refiriendo a las personas discapacitadas, me estoy refiriendo a las personas que entran dentro de la garantía familiar de empleo, estoy refiriendo a colectivos que necesitan una especial protección para poder hacerlo. Pero en sí mismo, si solo fuera eso, yo estaría con usted. Pero tiene que estar dentro de un contexto, el contexto en el que están los incentivos para la contratación, que son muy eficaces. Y tengan en cuenta una cosa, que todos estos incentivos que se plantean en la Estrategia Regional de Empleo son únicas y exclusivamente para empleo fijo, para empleo estable, para luchar contra la precariedad que sufre nuestro mercado de trabajo. Y vamos a seguir en esta línea, porque hasta ahora nos ha dado buen resultado, porque los incentivos del Plan de Empleo Juvenil que se puso en marcha en la región de Murcia están dando como resultado con nuestra región. Es la región que más desempleo juvenil ha recortado de España. Estamos en la cabeza. Y ya digo que no es para sentirnos orgullosos, pero estamos en la cabeza, hemos recortado siete puntos. En cuanto a las estadísticas y los que plantean, y le voy a contestar también, si me lo permite, al señor Pujante, que en alguna fase de su discurso…, creía que estábamos en el debate del Estado de la región, pero bueno, estamos en el debate del…, yo desea con todo el cariño, con todo el respeto. Pero que a mí me gustaría centrar en lo que es el motivo de la comparecencia hoy. Además, sé que es un día un poco complicado porque tenían previsto hacer una cuestión que es importante, en la que estamos trabajando también desde el Gobierno y que, sin lugar a dudas, va a redundar en la mejor ley que vamos a tener, que espero que sea la mejor ley de España, la que están haciendo y trabajando ustedes en el ámbito de la transparencia. Pues, yo que le decía que hablaban de las estadísticas, que sacamos las estadísticas cuando nos conviene. Mire, las estadísticas…, las estadísticas…, hablaban de pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Pero las estadísticas, si encima se estudian y se ven como una foto fija, ya es la peor mentira que hay porque no dicen nada. No dicen nada. ¿Podemos hablar del mercado laboral en agosto? Claro que sí. ¿Cree usted que no nos duele que se hayan incrementado dos mil setecientos diez personas el desempleo a este Gobierno como a cualquier ciudadano de bien? Claro que nos duele, claro que nos duele. Pero si miramos la estadística del mes de agosto, un dato que es históricamente malo, nunca ha sido bueno. Desde que se hacen estadísticas en desempleo, en empleo, el mes de agosto nunca ha sido bueno por una razón. No es que los contratos no se hagan en verano, que se hacen. Pero claro, es que la cifra del paro registrado se toma el último día del mes de agosto. Con lo cual, es la foto del último día del mes de agosto, que es cuando terminan los contratos de verano. Con lo cual, siempre es malo el mes de agosto. Eso no quiere decir que no haya contrataciones en verano, que claro que hay contrataciones en verano, que es un mes bueno. Pero es un mes bueno que el dato de paro registrado el último día del mes de agosto no refleja lo que ha sucedido en el mes. Es una foto demasiado fija. No voy a entrar tampoco ni vamos a entrar tampoco en analizar la situación que están pasando nuestros agricultores, que, sin lugar a dudas, tiene un reflejo, porque si lo analizamos y lo segmentamos vemos en qué oficinas se han producido especialmente ciertos incrementos que tienen muchísimo que ver. Igual que tiene muchísimo que ver ese descenso en la afiliación a la Seguridad Social, esa baja en la afiliación a la Seguridad Social, ¿en qué régimen se produce? La mitad en un régimen en concreto, en un régimen en concreto, en especial agraria. Eso tiene un motivo, tiene varios motivos. Uno de ellos en la sequía, otro por el pedrisco, también en el veto ruso, nada ayuda, nada ayuda. Pero lo que tenemos que mirar, entiendo yo, entiendo yo, con todas sinceridades, es ver la evolución del desempleo en nuestra comunidad o, más bien, ya hablar del empleo en nuestra comunidad. Y si nos vamos a datos de paro registrado, pues en el último año han sido 9.500 personas empleadas más o desempleados menos, lo que supone un 6,18% que estamos por encima de la media nacional, que está en un 5,76. Pero es que si nos vamos a la –y ya le he dicho anteriormente– a la encuesta EPA, pues en la encuesta EPA resulta que hemos reducido el número de parados en un 12,6, cuando la media nacional está en un 7,2. O sea, prácticamente estamos casi duplicando, ¿no? Y si vemos la reducción es que casi triplicamos en el ritmo que llevamos de reducción. Si miramos los datos de afiliación, pues nos daremos cuenta que en el último año la afiliación a la Seguridad Social se incrementa, es decir, el número de personas afiliadas en 8.560. Si nos vamos a los datos de autónomos, pues tenemos 3.526 más autónomos que el año pasado. Es decir, que los datos van en la buena dirección, que los datos van en la buena dirección. Lo que no van es al ritmo que nosotros queremos que vayan, pero que van en la buena dirección. Es decir, si en datos EPA resulta que en el segundo trimestre de 2014 nos dice que se ha reducido el número desempleado en 26.000. Solo por los 26.000 que han dejado de estar en el desempleo ya nos alegramos. Vamos en la buena dirección. Estoy hablando en términos interanuales. Y cuando decía, ¿y usted puede dar una fecha? Pues mire usted, ¿a qué fecha lo quiere? Antes de la convocatoria, después de… No seamos frívolos, no hagamos frivolidad con esto. Yo creo que lo que tenemos es que valorar las medidas. Yo creo que lo que hemos hecho, un esfuerzo, las más de 60 personas que han participado en la elaboración de esta estrategia, lo que han hecho es un esfuerzo importante, que desde el Gobierno al menos se lo consideramos, y que lo que tenemos que hacer es poner todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para crear el mayor número posible de puestos de trabajo. Que los estudios que se hacen desde la Consejería de Economía y Hacienda en relación con la evolución del desempleo en los últimos tiempos apuntan a que es posible y no es descabellado el objetivo de que se creen, que no crear nosotros, que no crear desde los gobiernos, sino que se creen, posibilitar que se creen 50.000 puestos de trabajo. Es el objetivo, a dos años y medio. Ojalá no sean 50.000, ojalá sean 100.000. Ya le he dicho que la aspiración de este Gobierno es de 141.000, que son los parados que hay en la región de Murcia. Pero vamos a poner todos los instrumentos a nuestro alcance para poder conseguir avanzar en esa línea. Gracias. Gracias. Hablaba también el señor Pujante de presupuesto. Hablaba el señor Pujante de presupuesto. También el señor Oñate, de presupuesto. Los datos se los he dado anteriormente, 67 millones en 2014, 85 millones en 2015 y 78 en 2016. Y van a tener la oportunidad, porque ya le digo, le voy a facilitar el contenido de las 300 medidas, porque es un tomo voluminoso. Además, nosotros lo quisimos y el día de la presentación lo dijimos así, no lo queremos editar, porque queremos que sea un bloc de anillas. Y queremos que sea un bloc de anillas donde se aporten medidas. No hay ningún problema en introducir medidas que mejoren y que permitan luchar contra el desempleo. Decían que estoy dando los datos, no hay presupuesto, si hay presupuesto este es el presupuesto y este presupuesto de las 300 medidas, todas ellas van presupuestadas, todas ellas tienen unos indicadores, todas ellas tienen unos plazos de ejecución, lo van a poder comprobar ustedes. Van a poder fiscalizar la ejecución del plan regional, de esta estrategia regional de empleo. Por lo tanto, no tengo más que aportar. Concédanos al menos el beneficio de la duda. Y ya le digo que en un afán por la transparencia queremos llegar hasta allí, porque además son ustedes los representantes de los ciudadanos los que tienen que fiscalizar la acción del Gobierno. Que, aparte de esta comisión de análisis y evaluación donde están sindicatos y empresarios, vamos a comparecer y yo me comprometo a comparecer ante esta cámara para explicar cómo van desarrollándose todas estas medidas, cómo se van presupuestando todas estas medidas. Y me dejo para el final la propuesta que hacía el señor Oñate con respecto a su plan de contratación pública de desempleados. Y usted, señor Oñate, yo creo que tenemos en este sentido una filosofía muy distinta. Desde el Gobierno de la región partimos de que las Administraciones públicas, los Gobiernos, no están para crear puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que crean los Gobiernos son los necesarios para el sostenimiento y mantenimiento de los servicios públicos, de los servicios públicos esenciales. Esos puestos de trabajo los financian los ciudadanos y se llaman funcionarios. Y son los que son, y son los que son. El dinero público en el ámbito del empleo, donde mejor está, es estimulando que puedan crear empleo los que tienen la obligación, conforme a lo que se establece nuestro sistema económico, de crear empleo en un sistema de libre mercado, que son los empresarios. E incidir, por un lado, facilitándole, poniéndole fácil las cosas a los empresarios para poder invertir, haciendo que cada vez tengan más dinero en su bolsillo los empresarios, para invertirlo y generar riqueza y empleo, bajando los impuestos, como estamos haciendo, reduciendo trabas burocráticas y apoyando e incentivando los sectores productivos, que son los que dirán de la economía y los que al final precisan de esos puestos de trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer desde el Gobierno con respecto a los trabajadores, con respecto a los desempleados? Darles el perfil, darle la ocupación necesaria para poder cubrir esos puestos de trabajo que se están demandando desde las empresas. Pero ¿de qué nos servirían 10.000 empleos? Que, como bien decía el portavoz del Grupo Popular, generarían un coste de 140 millones de euros. Pongamos a 1.000 euros entre costes salariales, seguridad social, etcétera, por trabajador, que al final 10.000 trabajadores, que trabajarían seis meses, un año, 10.000 sobre 141.000. 10.000 sobre 141.000. Y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es incentivar a las empresas para que creen empleo, favorecer el crecimiento económico con medidas fiscales, con medidas tributarias, con medidas de simplificación. Tenemos que generar riqueza para que se creen esos puestos de trabajo y desde la Administración, desde las políticas de empleo, las políticas activas de empleo, dotarlos de trabajadores, los trabajadores necesarios. Porque, además, esos 10.000 trabajadores serían contratados ¿para qué? ¿Para hacer algo necesario o algo que nos inventemos? Yo casi esto me recuerda un poco al plan E, permítame que le diga. Yo soy más partidario, soy más partidario del plan de pago a proveedores que del plan E. Porque yo creo que donde más riqueza produce el dinero es en la empresa. Porque en la empresa, dotándolo de solvencia a la empresa y dotando de liquidez a la empresa, se sostiene la empresa, no se cierra la empresa y, además, se genera crecimiento y, por lo tanto, puestos de trabajo. Yo quiero terminar esta intervención con independencia de cualquier cuestión. Estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a recoger las iniciativas que consideren plantear. Ya les digo que quiero comparecer con la frecuencia que ustedes consideren conveniente y, si no, yo a petición propia iré compareciendo en la Comisión Especial de Empleo para ir dando cuenta de las actuaciones que se vienen haciendo en esta materia. Y le diendo de nuevo la mano, le diendo la mano para trabajar conjuntamente. Como se ha hecho, porque los datos que hoy hemos expuesto aquí y que supone la tendencia del último año, yo estoy convencido que una parte de culpa de que esos datos sean unos datos razonablemente buenos, sabiendo que son insuficientes para luchar o para satisfacer a la sociedad en materia de desempleo, pero que son razonablemente buenos, obedecen en cierta medida al consenso y al acuerdo, al trabajo, por lo tanto, que se hizo en esta Cámara, que con la unanimidad de estas 16 medidas, sin lugar a dudas, han contribuido en gran medida a esa reducción de 26.000 desempleados en el último año. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA Dice el presidente, cinco minutitos. Demasiada tela para tan poco tiempo. ¿Qué le puedo yo decir con rapidez? Primero, en su relación con esta Asamblea se ha puesto usted estupendo. Tenía una ocasión de haberlo hecho antes. Insisto en que no ha cumplido las resoluciones en las partes más peleagudas. Discutiremos en su momento. Y el hecho de que nos ofrezca un pendrive justo esta tarde y no con antelación no indica precisamente una medida de transparencia. Da la sensación de que usted quería venir con una cierta posición de ventaja sobre la información, que, siendo el consejero de la Presidencia, no es lo más elogiable. Y le tengo que insistir en que usted, con un cierto adanismo, plantea las cosas como si la vida empezara ahora. Hay mucho más de inercia en lo que nos plantea de las cosas que se vienen haciendo que de las novedades que algunas hay. Y esa inercia no ha servido. Mire, usted está con las cifras. Bueno, en 2011 llevaban ustedes 16 años y medio gobernando la región. Pero vamos a pensar Zapatero Rajoy, no Valcarcel toda la vida. En 2011 había 504.393 afiliados a la Seguridad Social. Ahora 482.000 menos afiliados. No nos vamos a poner medallas de los puestos que destruye el sistema porque la gente se desanime de participar en él. Y mucho menos, espero que se pongan medallas, por los murcianos que se marchan a la inmigración y dejan de salir en las estadísticas. Por cierto, hablando de inmigración, cuando yo le hablaba de sobrecualificación no le decía, le he insistido en que a quien lo necesita hay que darle esa formación. Le decía que ni eso ni las bonificaciones son un factor fundamental en la creación de puestos. ¿Por qué han existido? Y en mayor medida que en este momento. Y en mayor medida. Y, efectivamente, si usted lee los informes que se refieren a esta región, hace poco con una empresa prestigiosa de consultoría, precisamente lo que venía a decir es que no estaba influyendo la formación de los cualificados en la contratación, ni siquiera eso. Pero lo que yo le quiero decir es que un empresario, cuando decidiera hacer un contrato, no iba a ser un problema de falta de cualificación, por lo que dejara de hacerlo. Tenemos gente de sobra con cualificación, lo cual no quiere decir que ayudemos a los que necesiten un reciclaje o algo parecido. Mira, habla usted de la calidad en el empleo, le pone además énfasis. Tendrá que ser usted consciente de que tenemos el mercado más enfermo que hemos tenido nunca. Estamos en torno al 94% de las contrataciones que se vienen haciendo son de contratos temporales, por no meternos ya además de qué tipo de salarios se están percibiendo. Todo producto de esa política política de un partido con el que usted debería sentirse enemistado, que es el Partido Popular. No, no, es que la gran tragedia no es ya que haya mucho paro, es que muchos de los trabajadores no pueden vivir con su salario, precisamente gracias a esa política y a la poca seguridad. Lo que tiene usted es esa inercia, un mercado enfermo que no sé cómo piensa cubrir y no me da tiempo a explicarle cómo eso está afectando al consumo y, por tanto, a que la economía pueda recuperarse, lo cual nos vuelve a traer la idea –ya lo hemos comentado aquí muchas veces– de que, si queremos de verdad incidir, la economía por sí sola no va a tener fuerza. Hay que meter también dinero en el empleo, hay que tirar de las dos cuerdas para ver si una con la otra conseguimos llegar a unos niveles, a unos porcentajes de paro lo bastante bajos, como para que ya de manera natural pueda la economía tirar de adelante de lo que se necesita. Además, comparado con 2011, los parados de larga duración en aquella fecha eran 52.600 y ahora tiene usted 75.400. O sea, no sé muy bien de qué presumen de esto que ha pasado en la etapa Rajoy o de la bondad del mercado que tiene la región. Sobre el paro juvenil podríamos estar varios días hablando. ¿Se empeña usted en decir que somos los…? Mire, se lo avisé. Yo no voy a hacer uso porque del tema en la EPA hubo un momento en la primera encuesta, el primer trimestre, que éramos la región de España con menos porcentaje de paro juvenil. Hoy somos la séptima. La encuesta de población activa del segundo trimestre le ha sacado a usted esa foto de primero, pero además con un dato, y es que en población juvenil tenemos 10.600 activos menos que en 2011. Posiblemente jóvenes emigrantes que usted se asigna el mérito de haber bajado las estadísticas del mercado. Precisamente, por cierto, cuando habláramos… Yo no me he metido hoy en programa, es demasiado activo. Habrá que hacer alguno de retorno. No vamos a estar gastando dinero para exportar mano de obra cualificada de la región. Los últimos datos… Bueno, plan de empleo juvenil, insisto. Efectivamente, a la ministra Bañez se le echó de menos en todas las reuniones de una iniciativa que fue en principio de eurodiputados socialistas, después del conjunto del Europarlamento. Y este es un regalo que les ha venido a ustedes. Y no estuvo Bañez en ninguna de las reuniones preparatorias. Está ahí para contrastarlo en las actas, pero es lo de menos. Y la distribución de fondos se hace en proporción a dos cosas. En Europa se ha hecho con dos criterios, supongo que en España, el porcentaje de desempleo juvenil y el índice de fracaso escolar que tiene cada uno de los países. No es la buena gestión, Rajoy, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos ha tocado en un reparto objetivo del plan de empleo juvenil, que, insisto, no es algo que usted se pueda asignar como un programa que añade por voluntad, sino que lo que hace es la absorción de un trabajo político que, afortunadamente, han hecho otro y que les correspondía posiblemente hacer a otro. SEÑOR AÑAZTE, le reitero, hola. Pues voy terminando ahora mismo por no decirle que podría, del plan de empleo juvenil que hay en las resoluciones de la Asamblea Regional, decir que hay aspectos, hay programas que están inéditos, que están inéditos. Efectivamente, los últimos datos, pero tampoco quiero hacer causa de eso, son malos los de paro registrado. No solo ha subido usted en agosto, como tradicionalmente en España, hubo un buen dato en el mes de julio, sin embargo, en Murcia creció también el paro registrado. Bueno, como usted dice, hay que verlo en el contexto, pero no, le insisto que parece que no da la cosa para esa satisfacción que usted siente y esa euforia por una historia que va, como le insisto. Y, bueno, lo de los 50.000 empleos, ojalá salga, veo que usted no va a dar una cifra para antes de elecciones. Supongo que cuando ustedes han dicho eso, yo le he escuchado decir a su propio presidente que igual nos hemos pasado. No es serio. A su propio presidente se lo he oído yo. Igual nos hemos pasado. Yo se lo he oído en parte privada, hombre, se lo he oído. Ya revisaremos el pendrive a ver de dónde ha sumado usted uno por uno, pero supongo que estarán cuantificados en programas y fechas de puesta en marcha de los programas. Y tendría usted que tener el atrevimiento de decir cuál es su compromiso para el tiempo que le corresponde por legislatura. Sobre contratación directa y plan E, señor presidente, en fin, si el plan E hubiera tenido en Murcia mejores alcaldes, si hubiera habido menos corruptelas con el dinero del plan E, habría generado más empleo. No le digo más. Pero eche usted un vistazo a lo que pasó en sus principales ayuntamientos para encontrar las causas de algunos de los problemas que tuvo ese programa. Pero no me da tiempo. Y, cuando usted quiera, hablamos de lo que yo le he ofrecido, que está Señor Ayate, permítame, pero le ruego concluya de inmediato, porque está ya en el 50% de esto. Pues vamos a concluir. En todo caso, en fin, vamos a terminar más calmado. El programa tiene aspectos positivos, no incide en lo que yo considero fundamental y verá que por ahí van a venir los tiempos para rescatar a los países del sur de Europa y entonces usted se asumará y se pondrá la medalla. En todo caso, yo le acepto la mano tendida, pero va a encontrar mejor colaboración si usted deja de ufanarse, si baja más a la realidad del drama que tenemos en la región de Murcia, porque eso es lo que le va a permitir de verdad llegar a consenso de políticas que nosotros le vamos a exigir que sean de verdad de garantías, no de propaganda. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA TIRE NEiedo 05… . Bien, voy a procurar ser… limitichostype… atención y no me distraen ser lo más sintético e intentar ajustarme al tiempo. Usted, señor consejero, ha venido aquí y dice que ha venido a hacer una puesta de largo. El problema es que ya bastante escaldados estamos de las sucesivas puestas de largo que se han venido haciendo en la región de Murcia y que han acabado siendo, al final, pues un auténtico fiasco y un auténtico ridículo. Luego, se han intentado ocultar esas puestas de largo. Yo estoy de acuerdo con el argumento que usted ha empleado para, con los argumentos que ha dado, para no aventurarse en una cifra en un periodo de tiempo no tan lejano, es decir, en torno a seis meses, aproximadamente, o nueve meses. Pero es que ese mismo argumento se podría emplear, y quizá con más contundencia, para una proyección a dos años, incluso en su segunda intervención ha dicho dos años y medio, los 50.000 empleos. ¿Por qué sí es más fiable una proyección a más largo plazo y menos fiable una proyección a menos plazo? En definitiva, lo que vengo a plantearles es que ese tipo de proyecciones son siempre interesadas y muy sometidas a los vaivenes de la coyuntura del momento. Por tanto, no se aventure a hacer proyecciones de esa naturaleza, no se aventure a hacer proyecciones de esa naturaleza y céntrese más en hacer propuestas contundentes y claras en este sentido. Siguiente cuestión. Siguiente cuestión. Usted, efectivamente, plantea un presupuesto para el Plan de Empleo 2014-2016, pero ese presupuesto no es ni más ni menos que la concreción del propio presupuesto del Servicio de Empleo y Formación. No es un presupuesto adicional, no es una medida adicional que se plantee su Gobierno. Por tanto, no hay absolutamente ningún impulso presupuestario que realmente haga notar en el futuro un cambio en la política de empleo. Información. Difícilmente, señor consejero, con menos presupuesto, con menos presupuesto, porque el Servicio de Empleo y Formación tiene menos presupuesto, se va a poder abordar un problema que es considerablemente mayor que cuando había más presupuesto. Por tanto, esas medidas son medidas tangenciales, son medidas superficiales, son medidas… Algunas de ellas yo las acepto como medidas positivas, otras son, a mi juicio, más discutibles, de las que se conocen en el resumen ejecutivo, porque las 300 medidas no las conocemos. Cuando las conozcamos podremos evaluarlas y valorarlas mejor. Pero le puedo asegurar que no van a incidir de una manera determinante, como sí pueden incidir políticas económicas a medio y largo plazo de su Gobierno y otras medidas de una forma mucho más directa por parte del Gobierno de la nación. Y una cosa es la intención de luchar contra el desempleo, que eso puede uno tener muy buena intención. Y otra cosa es que la lógica de las actuaciones que se llevan a cabo, pues, impulsen precisamente en la dirección contraria, que es en definitiva lo que ha ocurrido. Por otro lado, usted ha hecho referencia, y yo precisamente en mi primera intervención he aludido a la necesidad de tratar los números estadísticos, las cifras, en un contexto amplio, tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico. Y que tomemos como referencia o siempre hablemos en el mismo plano, o por lo menos cuando cambiemos de plano, pues, lo hagamos advirtiéndolo. Porque usted ha comenzado su primera intervención haciendo referencia al dato de la EPA, que es el dato, por otro lado, según los expertos, más fiables desde el punto de vista estadístico para evaluar los datos del desempleo. Y ha hecho referencia al segundo trimestre en comparación con el anterior, con el primero, que efectivamente es un dato positivo. Sin embargo, reiteradamente, en su segunda intervención ha hecho referencia a los 141.800 parados, que no son datos de la EPA, sino son datos de paro registrado, frente a los 181.000 parados, que son los datos reales de la EPA. Luego no hagamos trampas. Situémonos en el mismo plano y hablemos con claridad cuando estemos utilizando los datos del desempleo. Y, por último, una alusión a una cuestión a la que se ha hecho referencia, y es a los convenios que se están suscribiendo con municipios de la región de Murcia, costosamente, y los más importantes, se han ido entrando al final con dificultad para luchar contra la economía irregular o el empleo irregular o la economía sumergida e ilegal. ¿Qué resultados se han obtenido hasta ahora con los que se han suscrito? Se lo digo por lo siguiente, señor consejero. Hace un año el Ministerio de Empleo del Partido Popular, del señor Rajoy, llevó a cabo una iniciativa, el buzón contra el fraude laboral en España, que ha dado una serie de resultados y que ha hecho aflorar economía sumergida en distintas comunidades autónomas. ¿Sabe el resultado que ha dado dicho buzón, que supongo que habrá contado con la colaboración del Gobierno regional y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular de la región de Murcia? ¿Sabe el resultado del buzón contra el fraude laboral en la región de Murcia cuál ha sido? ¿Se lo digo? ¿Lo sabe? ¿Verdad que sí? ¿A que se lo sabe? Cero, cero, absolutamente nada. El resultado ha sido un fracaso rotundo, absoluto, cuando precisamente en la región de Murcia estamos hablando en torno a un 25%, cuando no más, de economía sumergida en la región de Murcia. O sea, que lo que ha fallado el buzón del Ministerio de Empleo aquí, en la región de Murcia, pretende ustedes resolverlo con estos convenios que se plantea que, por cierto, no ha dicho el resultado hasta ahora, cuál ha sido de eso. Y, sin duda alguna, también una explicación –y con esto acabo– de por qué ha fracasado ese buzón, esa iniciativa supuestamente positiva del Ministerio de Empleo. Nada más y muchas gracias y toda mi colaboración en todo lo que sea reivindicar los 4.200 millones de deuda histórica que se deben a la región de Murcia, en cambiar el sistema de financiación autonómica y, evidentemente, en no gastar el dinero en cuestiones que no son útiles para la región de Murcia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE labs. Gracias, señor Jurcanti. Señor Martínez. SEÑOR sebelumbre. Bien, intentaré ser breve. En mi segunda olması, señor Oñate, yo no quería entrar, pero es que al final sus contradicciones mi obligan Bueno, es verdad que hoy el problema es esa precariedad en el mercado laboral. Yo creo que eso hoy no lo puede negar nadie. Pero, claro, afortunadamente hoy el problema es la precariedad en el mercado laboral. Ayer el problema era que no existía mercado laboral, señor Oñate. O sea, ¿algo hemos avanzado? ¿Algo hemos avanzado? No, no, no. Los datos globales indican que el Gobierno de Mariano Rajoy ha reducido el mercado laboral, ha bajado la tasa de desempleo por debajo de lo que se la encontró cuando ustedes salieron del Gobierno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro que sí, señor Oñate. Por tanto, el problema hoy ya es distinto. Similar al que nos encontramos en el 96. Y ustedes decían lo mismo. Hablaban de las CTTs, hablaban de esa precariedad en el mercado laboral. Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. A nosotros gobernando y rebajando las tasas del desempleo y a ustedes, desgraciadamente, cada vez que gobiernan, gobernando y aumentándolas hasta límites históricos y, por supuesto, insostenibles. Habla usted y, claro, de nuevo incurre en otra contradicción. La ministra Báñez no estuvo en la negociación. Rajoy no tuvo nada que ver en la negociación. Eso sí, sin estar nos trajimos un tercio de todo el presupuesto destinado a la garantía juvenil europea. Un tercio de todo el presupuesto. Oiga, si llegan a estar, yo creo que el resto de países se quedan sin nada, se quedan sin ningún tipo de fondo. Y qué casualidad que, sin estar, nos dieron un tercio del presupuesto. Ustedes, que tampoco estuvieron en la negociación de los fondos agrícolas, y resulta que a España nos penalizaron con más de 40.000 millones de euros. Pero, señor Oñarte, ¿en qué quedamos? ¿Hay que estar o no hay que estar? Porque, a lo mejor, el papel de los ministros es el de no ir a Europa, que se queden todos en España, como los fondos ya están asignados, como de antemano ya todos sabemos lo que vamos a percibir cada uno de nosotros, pues no habrá que ir. Habla también del plan. Hombre, que fuera un foco de corruptela, yo no lo niego. No lo niego, seguro que las hay. Ahora bien, ¿y usted tiene algunos alcaldes en su formación política? Sí, sí, claro que sí. A lo mejor es que tenía información privilegiada del que era entonces delegada del Gobierno sobre cómo tenían que ser todas las tramitaciones, porque el resto de ayuntamientos nos dieron 15 días para presentar proyectos de prisa y corriendo, porque había que gastar el dinero que venía en las elecciones. Ese fue el problema, señor Oñarte. Y para generar tantas corruptelas, bien que le valieron a algunos delegados del Gobierno para hacerse foto tras foto con cada una de esas corruptelas, señor Oñarte. Bien que le valió a algunos delegados del Gobierno para hacerse fotos. Y, por supuesto, no puede hablar usted de propaganda con la estrategia por el empleo, al mismo tiempo que está defendiendo el plan E. Si por algo se caracteriza el plan E es por la enorme propaganda y por el gasto que tuvimos que hacer, que en algunas ocasiones costaba más el cartel que la obra que íbamos a realizar, señor Oñarte. Hombre, seamos serios, seamos serios. Sobre los datos. El señor Pujante se ha ido, es una pena. Sobre los datos a los que aludía, hombre, al final yo creo que lo importante no son los datos. Yo creo que al final todos nos apoyamos y esto podremos salir a esta tribuna, acusarnos los unos a los otros. Los datos son los que son. Y hoy hay un problema en la región. Hay un problema de casi o de 141.000 parados, como se ha señalado aquí. Bien sea la EPA, bien sea el palo registrado, a mí eso me da exactamente igual. Son muchos en cualquier caso. Y yo creo que esta estrategia da cumplida respuesta o, por lo menos, va a ayudar a paliar todos esos daños. Y sobre los acuerdos municipales sobre la lucha contra el fraude y el famoso buzón, hombre, yo creo que tampoco es una cuestión de acusar al consejero de Presidencia de que no se haya metido ninguna carta en el buzón acusando a nadie de que está cometiendo delitos de fraude. Y puestos a acusar, yo creo que también hay una parte importante que el señor Pujante ha obviado aquí. Los que más deben de perseguir ese fraude, además de la Administración, son los dos sindicatos. Parece ser que los sindicatos tampoco tenían conocimiento, señor Pujante, bienvenido de nuevo al hemiciclo. Es normal, es normal. La tarde ha sido larga. Es normal, insisto, señor Pujante, que no solo se quede usted en la crítica al Gobierno, que yo todavía no sé muy bien por qué hay que criticar de que el ciudadano denuncie a su vecino de que está cometiendo fraude. Habrán también inspectores dentro del sindicato que vean si se está cometiendo o no se está cometiendo esa serie de delitos y que también tengan que acudir a ese buzón a denunciar. Lo que no critique usted es… Señor Navarro y señor Cartañol, por favor, no interrumpan. Señor Martínez, concluyo. Voy terminando, pero este debate dinámico le aseguro que es muy divertido, señor presidente. Es una lástima, es una lástima. Ahora hay que avanzar en un debate más ágil. Como les señalaba, yo creo que el problema no es del buzón y lo que no podemos hacer es criticar una medida. Y vuelvo a insistir, yo otra vez más hablo ahora como concejal de esa materia en mi ayuntamiento, que ha sido positiva y nos permite tener un conocimiento mucho más real y una mayor fluidez con la Administración regional, una mayor fluidez con la Administración regional y un cruce de datos sobre todas esas actividades irregulares para que esa inspección de verdad sea efectiva, sea real y persiga algo que ya se ha mencionado aquí esta tarde, que es esa competencia desleal y esa no contribución al mantenimiento de lo que hoy todos con nuestro esfuerzo mantenemos, que es el Estado del Bienestar. Nada más, simplemente señalar y reiterar mi felicitación por esta estrategia, que seguro va a ser mejorada por todos los grupos políticos, está en el ánimo de todos y el deseo de que el empleo no sea arma arrojadiza entre nosotros, sino que sea algo que nos una y nos una para trabajar de verdad y solucionar el verdadero problema que tiene esta región y España, que es el desempleo, no es otro, es el empleo. Y en el momento en el que empecemos a crear empleo, este país y esta región empezará a ir mucho mejor de lo que va. Muchas gracias. Señor consejero, de nuevo puede hacer uso del aplauso. Gracias, señor presidente. Señorías. Este es mi último turno de intervención y no quiero aprovecharlo para sacar ningún tema que sea, porque sé que ustedes no tienen posibilidad de réplica y no lo voy a hacer. Oportunidades tendremos de confrontar puntos de vista. Yo quiero, en este punto final, sí que hacer una reflexión. Hacer la reflexión de que algo ha cambiado y está cambiando en nuestro país, algo ha cambiado y está cambiando en nuestra región. que durante siete años consecutivos el desempleo subía y descendía el número de afiliados a la Seguridad Social. Y desde hace siete trimestres el empleo sube, desciende el desempleo, sube la afiliación a la Seguridad Social. ¿Eso es triunfalismo? No. ¿Estamos orgullosos de haber conseguido eso? No. ¿Estamos satisfechos porque vamos en la dirección correcta? Sí. ¿Queremos que esa dirección se transite a mayor velocidad? También. Y que tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos, todos los instrumentos que tenemos. Para que eso sea así, también lo vamos a hacer. Y esa es la propuesta del Gobierno. Esa es la propuesta de un Gobierno que se comprometió con la mayor preocupación de los ciudadanos y que no hizo suya como no podía ser de otra manera, que es el desempleo. Que conocemos y compartimos el drama de 141.000 personas, que son los desempleados registrados en la región de Murcia. Claro que lo compartimos. De todos los desempleados de la región de Murcia. Y que hemos dialogado con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos. Que hemos dialogado con los empresarios. Y que venimos aquí a contarles a ustedes qué hemos hecho en ese ámbito. Y a decirles que este es el plan, que se lo vamos a entregar. Se lo vamos a entregar seguidamente. Y que este consejero que le habla se compromete a comparecer en esta Asamblea de forma voluntaria con una periodicidad trimestral, para dar cuenta de lo que se está haciendo en este ámbito. Porque la lucha contra el desempleo, vuelvo a reiterarlo, es un compromiso de todos. Y que la autoría de este plan de 300 medidas, 300 medidas concretas, con un presupuesto asignado concreto de más de 230 millones de euros. Con siete programas específicos. Unos dirigidos a los empresarios, para que creen más empleo. Y otro dirigido a los trabajadores, para ayudar a aquellos y empujar a aquellos que tienen más dificultades de acceder al mercado de trabajo. A las personas que lo están pasando mal, porque son los padres y las madres de familia, mayores de 45 años parados de larga duración. Nuestros jóvenes menores de 25 años, las personas que están dentro de integrados en el empleo, personas con discapacidad, personas que han sufrido violencia de género, personas en riesgo de exclusión social. Para todos ellos hay medidas, medidas concretas, con presupuesto concreto. Y en cuanto a que les fije un número de creación de puestos de trabajo que me vuelven a reiterar los portavoces de los dos grupos, ¿ustedes serían capaces de decirme cuántos desempleados más va a haber en el mes de mayo? ¿Serían capaces? Me dirían que es una frivolidad que yo les diga eso. Porque lo que tenemos que hacer, y lo decía el señor Pujante, menos previsiones, más medidas, pues más medidas, 300 medidas, 230 millones de euros. Siete programas específicos. Eso es lo que ponemos encima de la mesa, eso es lo que ponemos a disposición de los grupos parlamentarios. Pero no a mayor gloria de este Gobierno, que ha dicho desde el primer momento que no es el autor de esta estrategia, sino el portavoz de esta estrategia. Sino que sería mérito de todos nosotros, que es mérito de toda la sociedad. Y que lo vamos a traer aquí para que ustedes lo enriquezcan. Y, sobre todo, para que ustedes fiscalicen y controlen la acción de este Gobierno en la ejecución de ese plan, que no es su plan, pero que hace suyo como Gobierno de la región. Bueno, no quiero dejarlo pasar aquí porque, además de consejero de Presidencia y Empleo, ejerzo la labor de portavoz del Gobierno. Y lo que he oído en esta Cámara me preocupa bastante, en el sentido de que algo falla en la comunicación de Gobierno. Porque el pasado Consejo de Gobierno dimos cuenta de qué consistía el plan para la erradicación y de la lucha contra la economía sumergida, contra la economía irregular. De hecho, fue y tuvo eco en los medios de comunicación, tanto de televisión, de radio, los medios escritos. Se dijo que teníamos un modelo, y así lo dijimos, un modelo que es el que nos dimos, el que nos dimos con el pacto contra la economía sumergida, la economía irregular del año 2012. Y que es un sistema modélico, un sistema que ha permitido integrar al 80% de la población de la región de Murcia, 32 municipios, entre ellos los municipios más grandes de la región de Murcia, y donde se concentra mayor actividad empresarial de la región de Murcia. Y que eso ha supuesto un incremento del 70% de las denuncias. Y que eso se traduce en más de 20.000 comunicaciones de datos, desde la Administración local a la autonómica, y desde la autonómica a la Administración del Estado, que es quien tiene las competencias en materia de inspección laboral. Por lo tanto, nada dice que ese buzón tenga una o ninguna, porque nuestra región, desde el año 2012, tiene un sistema, que es un sistema modélico, que supone la coordinación de todas las Administraciones. Y ya se encargan las organizaciones sindicales y las empresariales de poner en conocimiento de empresarios y de trabajadores cuál es el procedimiento y el cauce para hacer una denuncia. Y ya le digo, más de 20.000 datos, más de 20.000 comunicaciones. Yo creo que más que todas las comunicaciones de ese buzón del Ministerio, que está muy bien para aquellas comunidades autónomas, que no tienen un plan como el nuestro, que no tienen un sistema como el nuestro. Pero ese sistema, ese sistema está superado por el que nos dimos en la región de Murcia. Y ahora vamos a completarlo, y lo decía en mi intervención, y lo vamos a completar con un convenio con el Ministerio. Para ya no solamente poner un sistema de coordinación y cooperación entre las Administraciones, sino también para participar activamente como comunidad en el diseño de los planes, en el análisis de las bases de datos de la seguridad social para luchar contra la economía sumergida, para poner de manifiesto aquellas actividades que suponen una vulneración de los derechos de los trabajadores y también que afectan a los empresarios. Quiero terminar agradeciendo a los portavozes de los tres grupos parlamentarios, agradeciendo el tono de esta comparecencia, agradeciendo las propuestas que se han realizado, sobre todo poniéndome a disposición de esta Asamblea para comparecer las veces que sean necesarias. Ya le he dicho, yo me comprometo trimestralmente a dar cuenta de la ejecución del plan y poder trabajar todos juntos con el objetivo, que es el objetivo que tienen todos los ciudadanos de la región, que lo ponen de manifiesto todos los estudios sociológicos que se hacen, que ni siquiera hace falta acudir a los estudios sociológicos para saber que las cifras de desempleo son unas cifras de desempleo inasumibles para un país desarrollado como es el nuestro. Y que entre todos tenemos el compromiso de hacer que vuelva el desempleo a ser lo que fue antes de la crisis económica. Y eso no se consigue desde un Gobierno solo, eso no se consigue desde un grupo político solo. Para eso se necesita el compromiso de toda la sociedad. Ese es el camino que hemos emprendido. El diálogo social, trabajar y escuchar a los empresarios, escuchar y trabajar junto a los sindicatos, escuchar y trabajar a los grupos parlamentarios aquí representados. Reitero de nuevo mi ofrecimiento y le agradezco de verdad, de todo corazón, las propuestas y el tono de esta comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.